Demasiado, pero bueno, nos lo comeremos, no tengo puesto el esto, vale Bueno, que tal, como estáis todos Tenéis ganas de Gran Premio Estados Unidos, tenéis ganas de sprint, porque además este fin de semana, claro, hay sprint, en la realidad si que lo hay, sprint Y claro, tenemos un fin de cargadete, eh, porque ya empieza hoy, de hecho, bueno, 3 horas quedan para los libres, 3 horas y media Después, esta misma noche ya tenemos, eh, cual sprint creo que es, eh, mañana tenemos la No, cuál es, sí, mañana es cual sprint, o sea, me estoy rayando, hoy es cual sprint y mañana es sprint y también clasificación normal Y ya el domingo tenemos la carrera, sí, ese es el orden Eh, esta noche será la cual sprint, mañana por la tarde será la carrera sprint y mañana por la noche, bueno, hablo de horarios españoles Mañana por la noche será la carrera, la carrera, eh, coño, perdón, la clasificación, me estoy volviendo loco, disculpadme, me estoy volviendo loco Y ya el domingo, pues, carrera A ver, a mí, Agustín, la verdad es que tampoco es un secreto que me ultramotive, o sea, hay mucha gente que le gusta mucho A mí, personalmente, no es, no sé, nunca me ha terminado de engancharla, verdad Sí, hoy es cual sprint a las 11, correcto Bueno, de hecho, voy a revisarlo porque, a ver si estoy metiendo la pata Vamos, lo miré ayer, bueno, ayer no, el martes lo miré con phones Y quiero recordar que era eso, vamos a comprobarlo, vamos a verlo en pantalla, de hecho, qué cojones Aquí está, United States, vamos a poner esto, ¿verdad? Creo que es esto, vale Aquí lo tenemos, sí, es esta tarde a las 7 y media práctica 1 A las 8 y media la sprint qualifying, como he dicho, mañana a las 8 de la tarde Esto yo no lo podré ver en directo, lo tenía que ver en diferido La sprint a las 8 de la tarde y la quali a las 12 De 12 a 1 de la mañana y la carrera es el domingo a las 9 A mí este horario no me molesta, sí que es verdad que el sábado, por ejemplo, me suele putear un poquito Es un poco palo, no tanto este, el de las 12 igual no tanto Pero, uff, estar fuera a las 10, 11 de la noche es un poco coñazo El sábado tener que estar en la tele, ¿no? Pero bueno, porque yo qué sé, si has quedado para cenar o lo que sea Pero te corta un poco el rollo Pero bueno, como tal, para el domingo sí que me gusta Porque el domingo sí que es verdad que, bueno, a las 9 de la noche no tengo nada que hacer ya, realmente Más que descansar Así que está bien, pero bueno, este es el horario Y nada, vamos a ver qué tal, ¿no? Volvemos aquí Ahora vienen 2-3 sprints consecutivas Hostia puta, pero quiere decir en la realidad Yo creo que sí, ¿no? Porque ahora venía a Qatar Lo voy a mirar, es que justo me he salido A ver Sí, ahora de Estados Unidos Después viene México, creo que no tiene sprint No, México no Pero después viene Brasil, que sí la tiene Y después de Brasil viene Las Vegas, que no la tiene Y después viene Qatar, que sí Vale, no vienen seguidas, pero sí que vienen una sí, una no O sea, ahora viene una rachilla de unas pocas de sprints Y Abu Dhabi, evidentemente, ¿no? Vale Lo de que ha sacado un menos 9 en un examen de formulación ¿Qué es? Ha sacado un menos 9 Ha sacado un aplauso Gente Depositen su aplauso en el chat para Guerrero Que ha sacado un menos 9 en un examen Yo creo, gente Se merece nuestro apoyo, por favor, ¿eh? Quitando México No, si quitas México es lo que te he dicho Es una sí o una no Estados Unidos sí, México no, Brasil sí Las Vegas no, Qatar sí Ese es el orden, ¿vale? Básicamente Eh... A usted me gusta hasta que termine la recta trasera Sí, a ver, hay gente que lo fracciona Hay gente que dice que le gusta mucho el sector 1 Hay gente que... El tercero no lo traga mucho Pero el resto sí Yo... A ver, sí, el sector 1 tiene su gracia La verdad Las enlazadas y tal Pero no sé No tiene lo que yo creo que Tiene que tener un circuito para engancharme a mí ¿Sabes? No me termina de enganchar No, no, no Aquí no hay sprint Aquí no, ¿eh? Gente, no se equivoquen Aquí no hay sprint En la realidad sí Aquí no En el juego no No vamos a tener nada Hora perfecta Sí 9 de la noche Carrera está bien A mí me gusta, ¿eh? Yo ese horario te lo compro Para el domingo está bien A mí no me parece mal A mí Austin me gusta en MotoGP Más que para la F1 Yo es que, claro En MotoGP llevo viéndolo muy poco Y creo que todavía, de hecho No lo he visto en... No he visto ninguna carrera en Austin De motos, creo A ver, que no creo que las carreras como tal sean muy malas, ¿eh? Las de... Las de Fórmula Bueno, no sé Tampoco recuerdo ahora así una muy, muy buena Bueno, sí, recuerdo la del 16 Que fue en agua, ¿no? Creo que fue el 16 Estuvo muy guapa Pero claro Porque llovió Pero carreras así tal No sé No recuerdo tampoco tantas, ¿eh? Es que da por acción Toma 0,5 Y quita por error Menos un punto Y hay venta por atrás Ya, ya, ya he imaginado Que si tenías un menos 9 Evidentemente es porque Errores te restaban En ciertas preguntas ¿Cómo vas? No No, no, Mateo Has leído bien Es un menos 9 Con dos cojones, ¿eh? ¿Qué tal, Julen? Buenas Gasly out Ya queda menos, gente No os preocupéis Gasly se va a ir a la verga No os preocupéis Pero fíjate, ¿eh? Fíjate, cuidado, ¿eh? ¿A dónde vamos? Vale Voy a Antes de nada Antes de ponerme a hablar Que se me va la pinza después Vamos a asegurarnos De tener las piezas correctas puestas Porque el otro día Hicimos una carrera Sin tener La puta pieza Más adaptada Más actualizada Para el coche de Albon Y eso sí que no puede ser, tío Vale La tenemos en el coche de Albon Perfecto ¿Vale? Vale Hay que fabricar un trasero Vale ¿Todo bien? ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! Vale ¿Todo bien? Y aquí hay que Uy, hay que fabricar dos Vale En ambos coches Está todo perfecto Ya está Ya está revisado Perfecto ¿Qué tal, Luigi? Muy buenas también Subimos a otra historia Lo subías, tío Literal Es lo único que subo al canal Este año no podéis decirme nada Este año Literal Lo único que subo prácticamente Es modo trayectoria A YouTube Quiero decir Otros años Como el juego era más decente Pues hacía otras cositas también Las iba combinando Este año estoy full, full trayectoria No me jodáis Pero justo hoy no hay trayectoria Hoy hay un vídeo Cuidado Hay un vídeo Que creo que os puede gustar A mí me ha encantado hacerlo No es del F1 No es del F1 Pero es de otro simulador Con un mod Que le he metido Guapísimo De verdad Me ha flipado O sea, el simulador me encanta Pero no tanto el simulador Sino lo que El mod lo que hace Lo que hace con el juego El mod Vale, eso es la polla Vale Esto está listo ¿Pero qué es esto? ¿Cómo que deudas? ¿Cómo que deudas? Madre mía, tío Además, si no me equivoco En Austin Fue la última victoria De Marcus Con Onda Resol Puede ser Entonces te está afectando La nostalgia, Jimmy Te está afectando La nostalgia Claro, a lo mejor Es que recuerdas eso Y dices Wow Esto es un cambio De reglamento Lowercase Lowercase ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Por qué ¿Por qué está puesto esto así? Deportivos Vale Oh, quieren poner Un único punto extra De campeonato A quien consiga La primera posición En cada carrera O sea, queréis dar 26 puntos En vez de 25 Yo Mi opinión Gente No sé qué opináis Vosotros de esto Mi opinión Es que el primero Ya se lleva Suficientes puntos 25 ya hace Una diferencia Bastante O sea Si te paras a pensarlo La diferencia Entre el Cualquier piloto Que puntúa Y su siguiente Y su más inmediato Perseguidor Es una diferencia Muy pequeña En comparación Con la que tiene El primero Con el segundo Yo creo que ya Tiene suficiente ventaja Yo no le daría más Así que voy a votar En contra Votar en contra A ver quién vota Que sí Ya te digo yo Quién vota Que sí Subirá en modo trayectoria De dos jugadores Con Sebi En modo trayectoria Cooperativo No lo creo La verdad es que No lo he hecho Prácticamente nunca Porque suele ser una mierda Eso para empezar Porque suele tener Muchos fallos Muchos bugs Y muchas mierdas No he hecho nunca Ningún Lo he intentado Un par de veces A lo mejor en directo Pero no he llegado A hacerlo nunca entero Sebi tampoco está jugando Al F1 ahora O sea que tampoco Sería posible Pero vamos que aún así No Vale y como está El juego Yo con este juego Ya no voy a jugar más O sea Voy a jugar Lo que yo estoy jugando Que es el modo carrera No voy a jugar más Porque Porque es lo que hay La verdad Vale estos son resultados De Gran Bretaña Post carrera Vaya epicidad La última Vamos a continuar Fabricación de alerón Delantero Completada Vale Esto era No me acuerdo Un repuesto Si es un repuesto Ok Tengo que ahorrar dinero Tío Es que así no voy a ningún lado Iba a fabricar Un repuesto De trasero 2012 2012 Así sin contexto Mastodonte ¿Cómo que 2012? Pones 2012 Y ya está ¿No? Así Tengo que yo Que interpretar ¿Qué coño significa eso? Vale Eh Vamos a continuar Requiere respuesta ¿Pero respuesta de qué? Ah esto Vale Ah Ben Mitchell Acertado los términos De contrato Me lo voy a quedar A Ben Mitchell Ben Mitchell Era ingeniero De carrera Me reventa Ir a por otro A ver Tenemos a No está mal Si fuera por otro Tendría que dar Un salto importante No voy a fichar A uno de los 86 Iría por uno de estos Pero es que No Voy a aceptarle Porque ahora mismo No quiero gastar dinero Tío No tengo mucho dinero Está bien Funciona bien Eso Voy a aceptarle eso Si quiero El dinero que ahorre Lo quiero O sea Lo quiero gastar en pilotos Evidentemente Hostia La rescisión por 7 La acepto Tenías el centro De diseños chetado Si Pero Pero me di cuenta Que lo había liado Porque A ver Puedo hacer una investigación A ver Espérate Tengo espacio Para hacer Hay que aprovechar Que el centro Está chetado Que tengo Si Aunque me quede en negativo Me da igual Después ya me dedicaré A ahorrar Es que Hay que aprovechar Ahora que tenemos eso ¿Qué puedo fabricar? O sea ¿Qué puedo diseñar? Pues lo que tenga menos ¿No? Un alerón ¿Un alerón? ¿Estaría bien? Si Un alerón Y Y una suspensión Yo creo ¿No? De lo que tenga menos piezas Por ejemplo Trasero O suspensión De las dos me vale Suspensión Bueno ¿Cuál es más cara? ¿Es más barato Suspensión? Pues suspensión Para adelante Le voy a meter aquí Cositas Voy a hacer un diseño tocho Eso es Y le vamos a meter aquí Bueno Reequilibrado Normal Mira pues No me quedo en negativo No me quedo en negativo Está bien Me quedo con 136.000 Que es una mierda Pero bueno Al menos estoy contento De que estoy aprovechando Oye ¿Y esto por qué no tengo? Solo tengo un ingeniero En investigación Espera Te le voy a quitar aquí uno Y le voy a poner aquí dos Le voy a tener que quitar otro aquí también Es que tengo demasiados ahí Porque he puesto tantos en ese sitio Más equilibrado Sí, ¿no? Pero vamos Se supone que tenía Ah, espera, espera, espera Un momento Un momento Un momento Un momento Aquí había que Asignarlo en personal ¿Dónde era eso, tío? ¿Dónde era lo de...? Mierda No me acuerdo dónde era Centro de diseño Hostia No me acuerdo dónde era Había que asignarlo eso, tío Personal Aquí no era ¿Alguien se acuerda dónde era esto, tío? Ah, aquí Aquí Vale, vale, vale Sí Voy a gastar un poquito más Pero bueno, ya está No, quiero guardar esto Eso es Y ahora Ahora sí puedo hacer Lo que quería hacer No me quedo en negativo, eh Ahora sí puedo meterle aquí Por ejemplo Meterle tres Tres aquí Tres aquí Y aquí ¿Cuántos me quedan? Aquí le puedo meter Cinco Sí, porque podría hacer otro proyecto Pero francamente ¿Con qué dinero, no? Cuatro Vale Sí, no, creo que está bien Son cuatro diseños en marcha Con bastante personal activo No, porque ya Cero de quince Está bien, está bien Vale No, pero es que dijiste que nunca has jugado como modo carros No, a ver Quería decir No, bueno Me estaba refiriendo a un cooperativo De los juegos actuales Cooperativo clásico Sí que hice en su día Pero Pero Eso hace muchísimo tiempo Yo estaba hablando de los cooperativos O sea, de los nuevos modos cooperativos que hay ahora Que tienen su desarrollo de coche Puede fichar por otros equipos Ese tipo de modo cooperativo No lo hago desde Bueno Literal Desde hace mil años Vale Pues yo creo que estábamos bien con esto Sí, lo hice en su día Vamos, Competete lo hacía siempre Competete lo hacía casi todos los años El cooperativo ese Lo que pasa que Es que han cambiado mucho las cosas Y ahora La verdad es que Objetivamente el juego funciona mucho peor Que entonces Entonces Es que casi que ni hacíamos el modo cooperativo Hacíamos carreras sueltas Y nosotros sumábamos los puntos Pero ahora hay que meterse en el modo Y ese modo tiene muchos bugs Y es una mierda, tío La verdad Vale Tengo este salerón delantero Diseño completado Bueno, pues lo fabricaré Supongo, ¿no? Ahora sí que me voy a quedar en negativo Ah, no me dejan Claro No me dejan Bueno, pues habrá que esperar a cobrar Después de esta carrera Pero bueno Traemos mejoras para esta carrera Traemos dos chasis Y, o sea Chasis y fondo plano Completamente nuevos Para Alexander Bueno, para Alexander Y para, de hecho Creo que también A ver, un segundo Ah, no Solo tengo uno Vale, vale Y el fondo plano Sí, el fondo plano es para los dos Y el chasis yo creo que está Está en fabricación el segundo No sé si va a llegar a tiempo Puedo asignar ahora más ingenieros Ya que han terminado el proyecto este Se han quedado libres Unos pocos Seis aquí A ver, las investigaciones están bien Mira, todo el mundo Ha votado a favor Pero, ¿por qué vota? ¿Qué hace votando a favor Haas? ¿Qué hace votando a favor Sauber? ¿Qué hace votando a favor Alpine? No lo entiendo Gente que no puede ganar una carrera Ni borracho, ¿no? ¿Qué tal, Bruno? Buenas Buenas, Javi ¿Qué tal va el Antichetos? El Antichetos va como un cohete No es ilegal By the way Vamos a poner ese gran premio Hungría No sé muy bien cómo nos va a salir Pero bueno Yo tengo buenas expectativas con esto Contrato aceptado Padfry Sí, este sí que me lo voy a quedar Creo, ¿eh? Bueno Padfry Padfry Sí que igual lo cambio Porque es jefe técnico Y yo creo que aquí igual Sí que podemos intentar Ser un pelín más ambiciosos No está mal, ¿eh? Es el... Literalmente Es el sexto mejor Tío, ¿cuándo me van a dejar perfilar peña, tío? Joder Es que lo del patrocinador Me está reventando, ¿eh? Le voy a poner reconocimiento Responder después Es que no lo tengo claro, ¿eh? No lo tengo nada claro Vale, vamos a continuar Ah, por cierto He vuelto a activar La opción de ver directos en Twitch Sin ser suscriptor Más que nada Porque había veces que Tardaban demasiados días en publicarlo O sea, en el canal secundario Quiero decir ¿Vale? O sea, mi point era Vedlo en el canal secundario Pero es verdad que hay días que Por X o por Y No puedo Exportarlo hasta Yo que sé Pasados días Por timing de subida Otras cosas, tal Y tampoco me gusta Que un directo que se hizo hace una semana Se suba de repente a la semana, ¿no? Entonces he dicho Mira, no más por culo Que lo vean donde quieran Y ya está Yo aún así Recomiendo verlo en YouTube Igualmente Porque Twitch es una mierda Para eso Pero bueno Por si alguien quiere verlo Lo puede ver Y en el secundario Y en el secundario ya digo Generalmente intento hacerlo Según termino el directo Pero hay días que Me pilla timing malo Que ya tenía Programado otra cosa Para subir en ese momento Tengo que esperar días Hay veces que no lo puedo exportar Porque yo sé No tengo tiempo tampoco No me da la vida Y al final No lo hago Pero bueno, ya sí Ya lo podéis ver, ¿vale? Estaría guapo volverlo a hacer Si hacen algunos A ver Si hacer un buen modo cooperativo A mí no me importa hacerlo También es verdad que después Hay que sacar el tiempo, ¿eh? Que es verdad que después Me cuesta mucho encontrar Porque eso Eso, claro Habría que hacerlo en directo Seguramente Que es lo suyo Esto es la estrategia de Hungría Y no sé, no sé Pero, hombre, sí Si lo hicieran bien También si lo hicieran bien Tío Te incentivaría más a jugar, ¿sabes? Es que a día de hoy Está la cosa Vale Tío ¿Qué hago? Es que la diferencia de dinero Es poca realmente Esto prácticamente Lo hace sí o sí Y esta no tiene por qué Entonces, bueno Por eso pongo siempre esta, ¿eh? No es por otra cosa Muy bien ¿Qué tal, Aymar? Buenas Sí, lo peor es que He sido yo el que le he propuesto La renovación Al puto Pass Fry Por un momento lo he tirado Dame un segundo Vale Yo lo que noto es que a las empresas No le importa la satisfacción de los clientes Solo buscan dinero Sí A ver No como antes Yo matizaría un poco tu comentario Porque siempre buscan dinero O sea Antes no buscaba O sea, antes no es que Lo hicieran por amor al arte Pero estoy de acuerdo En que antes sí que se molestaban En cuidar mucho más el producto De lo que lo cuidan ahora Es que en eso estoy completamente de acuerdo Grande Danel Muchísimas gracias por ese pedazo de Prime ¿Veinte meses? No hay Magnusen Te ha tocado Magnusen Grande Danel Muchísimas gracias De verdad Se agradece mucho el apoyo Entonces Eso Yo Sí que estoy de acuerdo En que antes cuidaban mucho más el producto Y eso es cierto Y ahora les da igual Ahora nos cuelan una mierda Y les da igual Y de hecho Ya que has comentado ese comentario Vamos a hilarlo con La polémica que ha surgido Del último parche Por si no os habéis enterado Es de traca O sea Ya he dicho Los que me sigáis en Instagram En TikTok O bueno en Youtube Si habéis visto el short Ya os habréis enterado Los que no os habéis enterado Apretad el culo Porque es Una cosa que yo Nunca he visto O sea Yo cuando lo leí No me lo podía creer Lo que estaba leyendo O sea De lo que ha decidido Codemasters Bueno Y Electronic Arts Después del último parche Con ciertos errores del juego Que son errores graves No son No son errores que son una broma No te creas que son Ay no sé qué Se nos Está al revés puesto En el box de no sé quién Sale un número que no es No No son cosas banales Son cosas que afectan Directamente a la jugabilidad del juego Vale Estamos hablando de una cosa Que no es una broma Un momento Voy a poner aquí a Marty Vale Y es que por si no os habéis enterado De esto El martes Metieron el parche En el parche como tal No han metido nada De interés Vale Ya lo he dicho Pero bueno Mientras que sea un buen producto Sí Jimmy Claro que sí Mientras que sea un buen producto Obvio que quieres ganar dinero O sea Cualquiera quiere ganar dinero Pero eso Ya que vas a intentarlo Por lo menos Cúrrate el puto producto Que es lo que estábamos comentando aquí Que parece que ya da igual Ya Nos cuelan una mierda Y da igual No se lo curran Y antes sí que daba la sensación De que aunque quisieran dinero igualmente Por lo menos Se molestaban en En cuidar el producto Y eso ya no pasa Pero bueno ¿Qué os parece si os pongo en pantalla El comunicado que han puesto De Lo que ha ocurrido Porque Como sabéis todos En el foro de Electronic Arts Bueno de Perdón De Electronic Arts no De F124 Hay un foro de Parches Donde van poniendo apuntes ¿Vale? Apuntes de noticias De lo que se incluye De lo que se está investigando De lo que ya se ha resuelto De los problemas que van surgiendo Un poco un foro Para que la gente también De feedback ¿Vale? Entonces ¿Qué ocurre? Pues que Codemasters Pone el otro día esto Bueno Un segundo Voy a poner esto Correcto ¿Crees que Red Bull Hace trampa? Hablaremos de lo de Red Bull ahora Aymar Vamos a comentarlo Cuando termine este tema Del parche Hablamos de Red Bull Porque también tiene También tiene lo suyo Pero vamos a ir paso a paso Vale Voy a buscar la noticia ¿Vale? Para ponerla en pantalla Y lo vemos Porque es Una cosa Vamos Es una cosa impresionante Vale Vale 10x16 Aquí tengo la página Notas del parche Parche 1.11 Entramos en el foro Lo voy a poner en pantalla Dame un segundo A ver Aquí está Vale Le voy a tener un poco de zoom Ahora lo pongo un segundo Vale Y Os lo pongo en pantalla Contexto Repito Parche 1.11 El martes 15 de octubre Que además te meto un parche En el cual no hay nada reseñable Pero Actualizan su Eh ¿Dónde está? Aquí Actualizan su Página de 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 eso Del foro Donde van reporteando O sea ponen bugs Y los reports y tal Y toda esta mierda Y Nos plantan Esto Vale Ya sabéis que tienen Un apartado de Problemas en investigación Tienen un apartado de Awaiting patch Es decir Esperando parche ¿Vale? Un apartado de Resueltos Y un apartado de Cerrados ¿Vale? ¿Qué ha ocurrido? Pues que después del último parche Bueno estos son Problemas resueltos Vale aquí los podéis comprobar Y te ponéis lo que han resuelto Eh ¿Qué ha ocurrido? Pues que han puesto Aquí está lo grave Han puesto dentro de Cerrado Es decir Si se marca como tal El problema No puede ser verificado Por el equipo de desarrollo De tal manera que No se puede resolver Te lo están diciendo así En toda la cara Ya no se reporta Como un problema O Esto es de sinvergüenza Máximo O Coma Está funcionando Según lo previsto Y después Adicional context Bueno Al lado de cada problema Se pone un tema De contexto adicional Y esto es el nuevo Esto es lo grave ¿Vale? Han puesto un nuevo problema En este Apartado de Cerrado Circuitos ¿Vale? Porque hasta ahora Yo no lo sabía Pero había un huevo de problemas Que se han cerrado Que no saben como se arreglan Gameboots en chino Estabilidad del anti-cheat Que no se que Audio Que bueno Bueno esto a ver Esto es copyright Tampoco les voy a echar mucho la culpa Input devices Este volante no funciona Estabilidad El juego gracia Mientras está running Bitdefender ¿Vale? Mientras está corriendo El Bitdefender Esto es increíble Los replays Las replays El audio No se sincroniza Que esto ya me di cuenta yo Ya lo puse a parir Pero bueno El multiplayer El equal team performance No está funcionando En algunos escenarios O sea Tócate los cojones Es increíble Otro audio incorrecto En el motor Ferrari De puta madre Pero el grave El nuevo Es este Trax Potenciales problemas Con el bache invisible De la curva 13 de España De la curva 1 de Bahrain De las curvas 14 y 15 de Miami De la curva 15 de Silverstone Y Inusual colisión Un comportamiento inusual En la colisión Con el ker Con el piano De la salida a la curva 13 de China O sea A ver Todas estas cosas Afectan de alguna manera A la jugabilidad Del juego ¿Vale? Pero esto es Lo más tocho Lo más grave de todo Porque esto afecta Directamente a tu A tu partida Cuando tú estás jugando Se te puede arruinar Una carrera por esto ¿Vale? Y te ponen aquí abajo O sea Esto ya está dentro De esto Está marcado como cerrado Porque no sabemos Cómo arreglarlo No lo entendemos La pelas Y El contexto que dicen aquí Additional context Se pone al lado De cada punto Contexto Las mejoras Para estas áreas No se harán O sea No habrá más mejoras Es decir No habrá más actualizaciones Para esto En F1-24 Estos problemas Serán Investigados Para nuestros futuros títulos O sea O sea ¿Hasta qué punto Alguien que ha comprado Este juego No podría ir A decir Devuélveme Devuélveme el dinero O sea Me has vendido una cosa Que está rota No sabes arreglarla Me estás diciendo Que no sabes arreglarla Y que la pelas O sea ¿Cómo No Puede decir a alguien Que ha pagado por esto Decir Oye Me está vendiendo un producto Que está roto Está reconociendo Que está roto Además Me lo está reconociendo En un montón De putos aspectos del juego Pero es que yo Es que Lo peor es que yo Ni me había parado A leer todos estos O sea Es que hay un huevo de estos Es increíble tío Pero es gravísimo Porque es que Es lo que te digo Si tú no sabes Que es esto Quieres que te diga Que es esto A lo mejor Alguno está leyendo Y no sabe lo que es ¿No? Que es un bache invisible ¿Queréis ver que es un puto Bache invisible? Mira Te voy a enseñar Lo que es un puto Bache invisible Y te vas a reír Mira Es que Es que Vamos Es que es increíble Mira Te voy a pillar mi short ¿Vale? Voy a hacer auto-spam Pero bueno Auto-spam Terribles noticias Para F1 Pero sin sonido Que si no Me vuelvo loco ¿Quieres verlo Que es un puto Bache invisible? Por si piensas Que no es tan importante ¿No? Mira Esto es un bache invisible ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te queda? Sí, a ver Sale solo un segundo Pero bueno Se ve bien, ¿eh? ¿Se puede poner la velocidad? No Esto es un bache invisible ¿Vale? Por si te atreves a decir Que no es importante No, no es tan importante Sí, claro No es tan importante Entonces Entonces Lo grave de esto es Vale Me como esto Y está puto cerrado Se acabó Entonces De verdad Yo cuando he leído esto Esto ya estaba, ¿eh? Ya existía Este apartado ya existía Pero yo no era consciente de ello Pero cuando lo he leído No me lo podía puto creer O sea Digo, vale O sea Ya no sé ni qué decir O sea, me he quedado sin palabras No sé qué decir de esta gente No entiendo nada O sea, no entiendo nada No sé cómo puede Entre la poca vergüenza De decir esto De admitirte De admitirte Que no saben Lo que está pasando Con su puto juego, tío Es que no lo entiendo Perdón Que he dejado de leer el chat Disculpadme Que es que estaba Con esta mierda Eh Por dónde me he quedado Solo empiezas Y buscan beneficios Y como ahora los juegos Cuestan tanto hacerlos Pues lo que hace Ya, Coli, pero Yo estoy de acuerdo En una cosa, ¿eh? Y es que los juegos Hoy en día Eh Esto lo hemos comentado Alguna vez ya Cuestan dinero de hacer Evidentemente Eh Si te vas a un tipo Yo que sé A un triple A Que lleva años de desarrollo Yo que sé Lo que hablamos siempre Un God of War Un triple A en condiciones Vamos Que ha llevado Años de desarrollo Y que realmente Dices tú, coño, vale Ahí sí que se entiende De sobra Yo creo que Que tienen que hacer O sea, que tienen que poner Un precio alto, joder Precio alto Pues lo que cuesta El juego, vamos Pero Mi pregunta es ¿Tú realmente ves un cambio Tan significativo De el F1-23 al 24? ¿Cómo para Ponerlo todos los años A 70 pavos? La respuesta es fácil Y sencilla Vamos, yo diría que no Por cierto, Javi Creo que tienes que cambiar El fondo plano de Gasly A la nueva actualización Eh Puede ser Pero creo que no Creo que se lo puse ya El fondo plano, ¿no? A Gasly Es que aquí no puedo ver Los otros, ¿no? Pero está Ah, no Ah, pues tienes tu razón Sí Gracias Muchísimas gracias, Jimmy Tienes razón Tienes razón Hostia Iba a dejar al pobre Sin Vale Y ahora el setup Entonces, eso, ¿no? El tema es que Yo creo que el F1 Es un juego tan continuista Que, a ver Yo creo que Esos 70 pavos No están justificados A ver, que También comprendo que Coño Dentro de ese precio Está la licencia De la F1-1 Pero, coño El manager también Tiene la licencia, ¿no? O sea No nos pueden engañar Diciendo No, es que cualquier Producto licenciado Tiene que costar 70 euros No, porque el manager No cuesta eso O sea No es por ley ¿Sabes? No es por cojones Va a tener que costar esto Ni de coña Toquen los cojones, ¿no? Bombardenco de master Literal, sí Mis acción sobre no arreglar Los machos y misiles Buf, arreglar esto es muy costoso Es que Pero si es que el problema Golly El problema de esto No es que digan que es muy costoso Si es que el problema Es que no lo saben O sea El verdadero problema De este texto Que hagamos de leer No es No, es que No nos están diciendo No queremos Bueno, sí, a ver En cierto modo No queremos arreglarlo Sí, nos están diciendo eso Pero lo que en el fondo Del mensaje Nos están diciendo es No entendemos Lo que está pasando No sabemos arreglarlo El equipo de desarrollo No es capaz de verificar Lo que está ocurriendo ahí Entonces Como no es capaz de verificarlo Lo consideran como algo Que funciona según lo previsto Tócate los cojones Vamos O sea Es la cosa más Joder No sé ni cómo llamarlo Incoherente O sea Es como si hubiera un protocolo Que se sigue Pero que cuando aparece algo Que evidentemente está fuera de De lo normal Se sigue aplicando un protocolo Que evidentemente no funciona ahí No sé si me explico O sea Tú puedes tener un protocolo Un sistema automatizado De fallo de error Fallo de error tal Vale Si esto es así Esto es así Esto es así Muy bien Y lo aplicamos con todo Pero si en el momento Que tú te das cuenta Que hay algo Que ese protocolo está fallando Eso es lo que yo no puedo entender Como pueden seguir para adelante No, no, sí, sí Funciona según lo previsto ¿Cómo que funciona? Es que es increíble, tío Entonces, claro Ahí está el problema El problema para mí es No entendemos lo que está pasando Que en realidad No es nada nuevo Eso ya lo sabíamos ¿Eh? ¿Por qué creéis De aquello De que cada vez que Actualizan algo Se cargan otra cosa? ¿Por qué creéis que pasa? Porque no están entendiendo Lo que hay Si es que está claro De nada El F124 te pone nervioso Y se te olvidan las cosas Sí, nada La verdad es que aquí En concreto Pensaba que no había llegado El fondo plano Pero bueno Efectivamente Me pongo a hablar Y Y se me va un poco la pinza Y luego se preguntarán ¿Por qué perdieron la licencia? Normal si hacen No, no Es que El problema es que todavía No lo han perdido Tienen que perderla Se merecen perderla En el punto en el que estamos Se merecen perderla Tío Es terrible Vale, esto es un mierdo Voy a ponerlo aquí mejor Lo dejo así o Es que aquí hay un fallo ¿No? Ah, vale Ahí está Bloqueado ¿Qué tal? Diago Gamer Buenas Ojalá y la pierdan Porque paga 70 euros Todos los años Solo porque la Porque la mantiene No, es que claro Si no la mantiene La licencia Pues no hay juego Ese es el tema Si pierde la licencia Ya no hay juego Digo de Por parte de Codemasters Evidentemente Pero sí Parece que es lo que Tiene que pasar Prefiero cuando la pierdan Que no lo he puesto Ah, vale Sí, cuando Hombre, claro A ver, cuando la pierdan Pues yo Vamos Me cuesta pensar Que les pide sorpresa No creo que digan No, tío ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que ha pasado, cabrón? ¿Cómo que qué ha pasado? Desgraciado ¿Cómo que qué ha pasado? Si te lleva la gente Gritando años Lo que tienes que hacer O lo que quieren que hagan Y no haces ni puto caso, tío ¿Qué me estás contando? Vamos Por eso digo No creo que les pide sorpresa Dirán Uy, lo hemos perdido Bueno, pues ya está No sé, no sé Es que no lo entiendo tampoco La licencia la tiene Codemasters No sé hasta qué punto A EA Le importa tres huevos La licencia O sea, hombre Entiendo que algo le importará Porque si has Coño, si compraste A la puta Codemasters Entiendo que es porque Te interesaba, ¿no? Se ha acabado la sesión Entiendo Vamos, no sé Igual estoy loco Yo creo que todo esto Es un plan macabro Para que Codemasters Pierda la licencia La tenga al 100 O sea Diabo Gamer Tú Pero entonces ¿Para qué compran Codemasters? Bueno, para que la pierdan Claro Pero no sé No sé Si Codemasters pierde la licencia O sea ¿Para qué has comprado A Codemasters entonces? Si realmente Has comprado Codemasters Para que tuvieras El F1 a tu nombre Sin hacer nada Sin mover un dedo Entre comillas En lugar de decir Voy a desarrollar yo Los juegos Has dicho Me compro Voy a comprar A la puta empresa Que lo hace Ya está Pierde la licencia Y Pero sigues Teniendo algo de máster O sea Es un poco ridículo ¿No? Tendrían que poner A un equipo de desarrollo Tendrían que poner A una desarrolladora A trabajar ahí No sé No sé No sé Es que Me cuesta entenderlo La verdad Tengo un amigo Que no le funciona El volante En el 24 Pero sí en el 23 Eso es muy LOL Miguel Eso es tremendamente LOL Pero es que Es tan creíble Es que lo peor de todo Es que tú dirás Pero bueno Si son dos juegos Tan parecidos Tío ¿Cómo coño puede funcionar? Algo sí Otro no Pero si es que me lo creo Más que nada Porque yo mismo He vivido cosas De ese palo O sea No de no funcionarme Un volante Pero sí que he vivido Hay cosas de Pero ¿Por qué me pasa esto aquí? Aquí no Si son el puto mismo juego Prácticamente Eso es que No tiene ningún sentido Literalmente es como el meme No No es que ha pasado Es que tío No me jodas Pues no sé La verdad No sé qué va a pasar Yo creo que nos vamos a reír Pero vamos Yo Ya te digo Las ventas este año Han sido un drama O sea que Algo entiendo Que les tendrán que decir ¿No? ¿Liberty Media? No sé ¿Alguien? Aymar Ahora vamos a hablar de Red Bull No te preocupes Pues poco aroma Como pierdo la licencia de F1 He achado a Codemaster Es que claro Que ¿Por qué ha comprado Ea Codemaster? ¿Por qué? ¿O crees que has comprado O crees que Electronics Ha comprado Codemaster Por el rally Por el rally O sea ¿Por qué ha comprado Electronics Codemaster? Por el WRC Sí ¿Crees que lo ha comprado Por eso? ¿Como pierda Formula 1? O sea Quiero decir ¿Como pierda la licencia? Va a ser como una No sé No sé Dímelo tú Vamos No sé Yo si la cojo Espero que la pille Milestone Porque esa gente Intenta friar Hasta la licencia de Freca A ver Esto de ¿Qué desarrolladora Pillaría La licencia En caso de que la pierda Codemaster? Lo hemos hablado muchas veces La verdad es que no sé Quien podría ser la correcta Para hacerlo Milestone No sé qué Capacidad económica Tiene La verdad Es que esa licencia No puede ser barata Ojo A lo mejor la hacen Un 2x1 Porque como ahora Liberty Media Está también al mando De modo GP Les dicen 2x1 Te doy las dos licencias Y te las pongo más baratas La segunda La segunda unidad Al 70% ¿Te parece un buen Un buen Travino o qué? Este por qué está rodando No entiendo nada Sí, sí Ya me he dado cuenta Manu No le he puesto Configuración Me acabo de dar cuenta Por eso lo he mandado A Box Es que claro Como ha terminado Justo la sesión Y había cambiado el setup Vale, vale Le queda el año Que viene ya Creo que el 2025 Es el último año Que Codemasters Tiene licencia De Formula 1 Creo En realidad No me acuerdo A ver Espera un segundo Lo voy a comprobar Eh Sí Creo que es el 25 El último Salvo que renueven Nice ¿Qué te parece? Esta es otra Para Alexander Y este señor Es el que no le he cambiado nada Vamos a intentar Pulirlo un poco Claro, es que lo mejor Lo mejor que nos puede pasar Es que la pierdan Y que la pille Pues eso No sé No sé quién la puede pillar La pregunta sería ¿Se la queda a EA? ¿O directamente EA La pasa olímpicamente de ella? Si realmente ocurre eso Lo que habrá hecho EA Es un fracaso En toda regla Pero vamos O sea ¿Para qué coño Has comprado eso? Si al final Se te ha ido Codemaster Has perdido la licencia Todo una puta mierda Sería un fracaso histórico Si la pierden Fiesta en casa de Fons ¿No? Si la pierden ¿Qué hacemos gente? Hostia No os podéis ni imaginar Cada día deseo más Que la pierdan Cada día Deseo más que la pierdan Te lo juro Estoy a todos los huevos De esta gente Pero hasta los huevos Se dice pronto O sea Me quedo corto Diciendo hasta los huevos Le dirán Estamos enfadados Que no vuelve a pasar Coche y seguridad virtual Estamos libres tú ¿Qué me estás contando? Y tenemos bandera amarilla Dos por uno Pero la segunda Con la que te gastas Es la primera vez Te la regalo Dos por uno Uh, buen tortazo Pero la segunda Con la que te gastas Es la primera En la primera O sea Quiere decir Que la que ya tenía Es la que pagan Y la segunda O no, al revés La primera es regalo Y la segunda la pagas Es que no cuesta lo mismo Ah, no sé No creo que cueste lo mismo La licencia de MotoGP Que la de Fórmula 1 No tengo ni puta idea Pero diría que no Bastante Diría que más cara La Fórmula 1 Claramente lo diría Alexander ya ha terminado Su plan La compra a 2K Lo de 2K También lo hemos hablado Mil veces Si la compra a la 2K Pues no sé La verdad 2K Ya lo he comentado Muchas veces Hace tiempo Hacía muy bien Los modos carreras Del NBA Pero Yo lo único Lo último que he comprado De 2K Que era el top skin No estoy nada contento Con 2K Pero para nada Ni en modo carrera Ni en forma de Ni en filosofía de empresa Porque el juego Lo van a chapar A los dos años De No me gusta No me gusta No sé cómo estarán funcionando En otros juegos En otras franquicias Pero Mal Por ahí Es que el NBA Es lo que digo El último que jugué Fue hace bastante No sé cómo estar ahora mismo A nivel de De modo carrera Y todo eso Pero Yo tengo Mis Mis pequeños Problemillas Con 2K No me convence Tanto La DC1 la pagan Y la de MotoGP La dan gratis Es que Milestone Ya digo Es una La tengo Como una empresa Chiquita ¿Sabes? No sé Si se puede mirar De alguna manera Eso O sea No sé Si se puede mirar En internet De capacidad Económica De De Milestone Pero La tengo Como una empresa Eso Chiquita De hecho Un momento A ver Con el número De trabajadores Te puedes hacer Una idea ¿No? Yo creo Una predicción He a renuevar Con CodeMaster Hasta el 2050 Si renuevan No será Para tanto Eso solo lo pueden Conseguir los árabes Contratos tan largos Milestone No tiene Wikipedia Milestone Estamos de coño Aquí está Empleados Más de 80 A ver CodeMaster Cuánto dice Que tiene Ya no le da tiempo A hacer nada CodeMaster Dice que tiene 800 Esto es Según Wikipedia Vamos O sea 10 veces 10 veces más Yo no creo Que Milestone Pueda afrontar Ese Ese desembolso Vamos No sé Joder Es que Es lo que digo La veo Más chiquita A Milestone Eso es Eso es Wikipedia Claro Habrá que ver ¿No? Hasta que punto Pero vamos Para hacerte una estimación De más o menos La diferencia de tamaño Está bien Yo creo Es que además Son muy diferentes Tío MotoGP y Formula 1 Vale Son motores Por las dos Pero Hostia No Y se me ha olvidado Poner esto Tío Merece la pena Ya ponerlo O lo dejo ya Ah Lo dejo Si Bueno Pues no sé Ya veremos Que pasa Estaremos al tanto O sea Os iré informando De lo que pase Pero Realmente Tendrían que renovarlo Ya Porque si realmente Terminan el contrato En el 2025 ¿Qué hago? Pongo un blando Esto es Hungría Uff Si realmente Termina el contrato Con el 2025 La renovación Suele hacerse Un poquito antes Es que La última renovación Creo que fue En el 20 Si no recuerdo mal Año 2020 Creo que fue La última vez Que renovaron Hostia Y han pasado Ya cuatro años Claro Es que en el 2020 Venían a la alza Vale A ver Mira El 20 de enero El 20 de enero El 20 de enero Es que además Ten anunció Que extendió su contrato Con la administración De Fórmula 1 Desde 2021 Hasta 2025 Con una opción Adicional Para las temporadas 2026 Y 2027 Me cuesta mucho pensar Que se cumplan Las condiciones Del contrato Para poder activar Eso Porque eso Si es una opción Es que Alguna condición Hay de por medio Y si A Liberty Media Le da por ver Las ventas No creo que quiera Aplicar esa condición Javi ¿Vas a hacer un videito Aparte de esta parte Donde hemos hablado De la última situación De la licencia de F1? En principio no Colin En principio no Porque a ver Para vídeo tampoco O sea realmente Si en el vídeo diría Lo de Lo de Lo que acabo de decir Aquí vaya Pero más allá de eso El vídeo consistiría En rajar Y seguir rajando Entonces Ya tengo varios vídeos Recientemente Criticando los juegos Creo que ha quedado Bastante claro He subido un short Eso si Vale He subido un short A Youtube Porque hay cosas Que no dan para vídeo Pero si dan para short Para informar y tal Y creo que esta es una de ellas Vale Porque es lo que digo Si puedo decir Es verdad que la parte De Que he contado De que han decidido No desarrollar más Tal en eso Eso es importante Pero claro Más allá de eso Es que tampoco hay mucho Donde hablar Por eso no hago el vídeo Y hago el short Es que Al final Tío Ya Llega un punto Que dices Bueno Esta gente Ya yo Que coño sé ¿No? Esto Aquí mucha degradación ¿No? A ver Tienen unos cuantos De los circuitos Y además Tienen unos cuantos Que pueden meter Como históricos Sí Lo he mirado en inglés Sánchez Creo Bueno Espérate Ahora me has puesto En duda Pero yo creo Que la decodemasters Me ha parecido Verlo en inglés Ahora te lo confirmo ¿Qué pasa? Que en la del inglés Pone Bueno De hecho Tiene que poner Cuando se ha actualizado A ver Codemasters Esta es en inglés Mira aquí Esto es en inglés Employee 700 2019 Uff Parent Parent Uff Uff No sé Esto Esto no Es que Milton No lo he mirado En Bueno Milton Milton Claro Su puta madre Espérate Puede referirse A The music group No No jodas Era Milton Aquí está Un segundo Esto se ha parado No sé por qué 280 Vale 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 280 Vale Esto ya Sigue siendo bastante más pequeña Pero ya no es tan ridículo No es una décima parte Y codemasters Habría que ver Porque yo eso de Yo eso de 700 En 2019 Ostea Puede que en el 20 Creciera Porque eso fue a la alza Pero del 21 Para acá Uff Y más todavía Cuando la absorbe Electronic Arts Que entiendo Que hubo Bastantes despidos Claro Es que esto Está actualizado Desde hace ya 1500 años Tío En diciembre del 23 Claro Es que Esto Esto O sea A mí me dijeron Que despidieron gente Que en plan A saco A saquísimo Hace no mucho ¿Y esto qué ha pasado? Claro Es que ese es el tema El vídeo sería muy En mi opinión No da para vídeo Yo cuando hago un vídeo Rajando del juego Es porque considero Que da para vídeo O porque el tema Es suficientemente Desarrollable Para alargarme Lo suficiente Para un vídeo O porque consideré Que toca darle caña En ese día Pero ya hace poco Le di caña Y creo que ya Le he dado caña Bastantes veces Recientemente Y digo Oye Creo que Enough Va a pinchar Alexander Me da igual Que pinche si quiere En cualquier caso Bueno pues será como Un poquito menos De la mitad De la capacidad De empleados Parece que es lo que tiene Milestone Es más pequeña Igualmente Pero bueno Es lo que digo Yo no creo Ni que haya un rumor Siquiera de eso Con el master Como mínimo Les quitan más de 30 No sé si Podría buscar Mira en diciembre del 23 Hay una noticia Mira esta noticia De diciembre del 23 Podemasters Tampoco se ha ayudado Los despidos Y aquí decía EA confirma Que el estudio británico Ha sufrido algunos cambios A pequeña escala A pequeña escala Aquí no nos va a decir Evidentemente Electronic Arts O sea Claro Tú dices Bueno el juego está mal Pues vamos a expedir gente O sea No sé Esto es Estamos hablando Esto aún Aquí no había salido El 24 Este artículo Es del 5 de diciembre del 23 Veníamos de una salida De un juego 23 Que no estaba mal Y Bueno Y si el master Ha conseguido buenos números Con sus dos Los años este año Claro El WRC Vendió bastante bien Y es un buen juego Honestamente O sea Yo lo probé No tengo ni puta idea De rally Pero estaba bastante bien Ese puto juego tío Y el 23 como tal No fue un mal juego De hecho yo lo recomiendo A día de hoy Para comprarlo Antes que el 24 Muchísimo No puntualizan Evidentemente El porcentaje De despidos Que ha habido Claramente Pero bueno El point es que Se dieron muchos despidos Vale Así que bueno Eso es Sin más Vamos a por la clasificación ¿Ponemos una predicción O qué? Ah coño Lo de Red Bull Vamos a comentarlo ahora Lo de Red Bull Vamos de eso ya Os habréis enterado Todos supongo Tampoco sé hasta qué punto Pero no Lo vamos a comentar Un poquito por encima Eh ¿Qué ponemos en parar? ¿De predicción para esto? ¿Los dos antichetos En cutres? Por ejemplo Los dos antichetos En cutres Voy a dar 10 minutos De predicción Para que tengáis Un poco la pista De la Q1 Vale Perfecto Gente ¿Os habéis enterado Lo de Red Bull? O Tengo que explicarlo Para tontitos No se muevan de ahí Fuera coña Por si no os habéis enterado Eh Ayer Creo fue ayer O antes de ayer A Red Bull Eh Por lo que parece Le han pillado Que tiene Un Bueno Componente Es un dispositivo Que varía la altura Mira Aquí perfecto Esta me viene muy bien No se ve porque Es Una parte que está Debajo del morro Justamente la parte De la suspensión Es aquí debajo Creo Es una T Es una especie de T ¿Vale? Que lo que Pero por lo que parece Red Bull tiene un dispositivo Que variaba la altura De la quilla Que es ese dispositivo Esa parte debajo del coche El morro delante Es que aquí no se ve Porque creo que está cortado Fatal Pero bueno Entonces Red Bull estaba variando La altura Lo que he leído yo Es que era entre Clasificación y carrera Que no está permitido De tal manera Que la FIA Pero es que más Creo que lo han reconocido O sea Que es que lo han dicho En plan Que están negociando Con la FIA La manera De hacer esto O sea De ver ¿Cómo podemos hacer esto? Para que sea Para que funcione O sea Para que sea legal ¿No? No sé si es que Estaban pidiendo a la FIA Que todo el mundo lo pusiera O que Vamos Que yo lo de tener un coche ilegal Y que no lo penalicen No lo puedo entender Pero bueno El caso El caso de todo esto Es que Vamos a ver Muy probablemente A un Red Bull Que si ya iba en caída Probablemente va a ir más O sea Y no sé si os acordáis Los que Bueno Los que Los que Os pasáis por aquí a menudo Lo que comentaba yo hace Bueno Lo que comentaba hace No sé Lo comento casi siempre Lo repito todo el rato Que a mí Yo decía siempre No Es que a mí me da la sensación De que este año Red Bull Algo le hicieron A mitad de año O el primer tercio de año O sea Yo he defendido siempre Que el Red Bull Este año No haya perdido Por simplemente Que sus rivales Han evolucionado más Sino porque a ellos Les han tocado algo O le han dicho Que algo no se podía hacer O no se podía usar Han tenido que quitarlo Y que Después de eso Se han quedado Completamente descuadrados No sabía muy bien Cómo reaccionar Ante eso Entonces Creo que Está volviendo a pasar Que es lo gracioso Pero esto ya es La hostia Porque es que lo están admitiendo O sea Es que lo están diciendo Entonces La caída de Red Bull Fue ser tocha Podemos estar hablando Yo ya pensaba Que el mundial Lo ganaba Norris Pero creo que Después de esto Bueno No voy a decir Que estoy seguro Me parece bastante Pretencioso decirlo No estoy seguro Que va a ganar Norris Pero creo que McLaren va a tener Vía libre Bastante más que antes A lo mejor no A lo mejor de repente Ahora llega Austin Y Red Bull Hace una Pedazo de carrera No lo sé Pero yo creo Que esto va a ser Un antes y un después Para el campeonato Francamente Y yo creo que Red Bull Va a tener que cambiar El suelo O sea La parte La quilla Lo que la han pillado Básicamente Tendrán que cambiarlo Tendrán que adaptarlo Y todo eso Seguro que se ve De alguna manera Reflejando el rendimiento A no ser de que Hagan alguna triquiñuela De manera que Puedan seguir usando Lo que espero que no Porque Vamos Ya me jodería También te digo ¿Lo saco ya o qué? Porque os tengo que recordar Os acordáis de la última vez Bueno El año pasado Por ejemplo Aston Martin Tenía una parte Ilegal El alerón ¿No? Flexaba mucho Todo eso Se lo quitaron Y os acordáis De lo que le pasó a Aston Martin Os acordáis ¿No? A ver Que no necesariamente Tiene que ser todo igual No significa que Ahora Red Bull Vaya a tener una bajada De rendimiento igual Todo eso Pero Que yo creo que La situación es jodida Para el equipo Red Bull El McLaren también Tiene que ser ilegal Que flipar Sí, pero Pero Mastodonte El tema es que A McLaren no lo han pillado Le han investigado cosas Pero ¿Sabes? ¿Qué cosa es eso, tío? He votado que no Ya veréis Soy el gafe total Oye, Gasly ¿Lo mando aquí o qué? Vamos a ponernos aquí En la onboard Vamos, yo creo que Más claramente Que estar De fiesta esta noche O ayer Más bien Coño, se me ha desconectado el micro A Red Bull y Max siempre los han protegido mucho estos años A ver Sí y no Quiero decir Yo soy partidario Yo no creo en las conspiraciones ahora mismo Si a McLaren no le han pillado nada Es que creo que no hay nada De verdad lo creo Y si a Red Bull le han pillado ahora Es porque le han pillado Porque hay algo malo Pero Pero Yo ahora mismo no creo En No, están dejando pasar esto Yo no lo creo Sinceramente El pobre Gasly No, pero Manu El setup de Gasly estaba bien Créeme Estaba bien Estaba bien Porque el que tenía antes Tampoco era tan malo También te digo Tampoco será la primera vez Pero 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 No está fuera Esto tío Lo hemos visto Lo hemos visto desde la board Lo hemos visto desde la board Yo creía que era Albon No sé por qué he pensado que era Albon Mira, mira, mira el equipo Está completamente decepcionado Buen setup Buen setup Pero Pero vamos a ver ¿El coche se ha roto? No Cancela la proyección No, porque estáis pudiendo votar Ahora mismo se os da la gana Ya pasó Claramente no tiene ningún sentido Eh ¿Tú qué ha pasado aquí tío? Es que es un animal este tío De verdad No se le puede dejar solo Es que es increíble Yo Vamos ¿Qué te has cargado? O sea ¿Qué coño ¿Qué te has cargado tío? Eres tontísimo ¿No? No El coche de Gasly Ahora no puedo ver El coche de Gasly Pues vaya mierda Y encima A Alexander Le ha arruinado La primera vuelta Bueno A Alexander y a todo el mundo Claro Joder Madre mía Pecheada de frontecito Sí Ahora la culpa De que Gasly sea un manco Es del setup Claro 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 No Es que Es que no tenía todo en óptimo Claro Claro No No es que eres un puto Drozo mierda No No te cargas el coche Cada cinco minutos No 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 va a ser eso Por ahí no paso Madre mía Bueno ¿Y ahora qué? Porque ahora Va con un numaticus Alexander Esto es una broma Bueno Pongo otra predicción Yo que sé Alexander Q3 Habrá que poner algo aquí ¿No? Alexander Q3 No Alexander Top 8 Con dos huevos Voy a dar Dos minutillos Para votar Porque ahora ya No nos quedaron El equipo Es increíble Lo de este tío Eso se llama Trabajar en equipo Sí ¿No? Asume tu culpa ¿No? Que yo tengo un manco En mi equipo A ver Sí Realmente tienes razón Manu La culpa de tener A un trozo De mierda Pilotando un coche Mío Es culpa mía Es cierto eso Ahí te tengo que dar La razón Quien le ha firmado El contrato A este desgraciado Es sido yo Eso es verdad Te lo compro Te lo compro Esto No sé si está ¿Está envuelta? Nada Está envuelta De No sé si está En calentamiento Esto no No Es que va con sectores amarillos No me gusta nada Eso Javi el chat Hablan sobre los baches De F1 Gasly Procede a estrellarse Sí No, no Me ha hecho mucha gracia Lo de No, pero ha hecho amarillo En el sector 1 Y en el sector 2 Tío Me ha hecho mucha gracia El comentarista Diciendo lo de los baches Porque me ha acordado De los baches invisibles Un bache invisible En la carrera de Gasly Tío, estoy torpe Cuando hay una cámara O cuando hay un accidente Tengo que ponerla Tengo que sacar miniatura Tío Pero se me olvida siempre Putadón, eh Porque ahora tengo que gastar Neumático nuevo Seguramente Bueno, igual no, eh Igual no, eh Es malo por gabacho Porque no le he puesto Un buen setup Oye, pero que setup tiene Vamos a ver ¿Alguien ha visto El setup de Gasly? Es que no estáis hablando Del setup No tenéis ni puta idea De que setup tiene Gasly Me la juego, eh Bueno, porque con Gasly fuera Realmente la probabilidad De que nos quedemos fuera Es bastante baja Yo creo, eh Alexander está dentro Es un grande Alexander, tío Ahora se va a poner El puto chat En defensa del gabacho Esto es increíble, tío Este, este Este es el chat Que tengo En serio Este es mi chat Joder, tío Ah, su nudo penaliza Y Hulkamber también Q2 Vamos a por ello Claro Y que encima Perdón ¿Qué? ¿Cómo? Hostia, me he cagado Que he visto ahí, tío He visto algo Donde he pinchado ¿Dónde he pinchado? Aquí No ¿Qué cojones? Tío, tío Que acabo de ver Me he rayado muchísimo ¿Habéis visto una página Llena de cosas rojas? O sea, como si estuviera Todo roto ¿Cómo he pinchado ahí, tío? No sé dónde he pinchado Pero me he acojonado Bastante Bueno Vale Coche 2 Ah, vale Que le he dado continu Le he dado continuar Y ya Vale, vale, vale Esto es Esto es Esto es Qué hijo de puta, tío Qué hijo de la gran Pero ¿por qué no me deja poner el...? ¿Pone que tengo dos? No lo entiendo Pues te quedas con el antiguo Retrasado No, pero en serio ¿Pero por qué no puedo hacer esto? En otro coche ¿Pero cómo que en otro coche? Pone... Ah, porque... Ah, que está contando la rota Caja de cambios Saca No puedo más Me está costando... Este tío me está costando dinero en... En accidentes El muy perro Y yo estoy intentando ahorrar... Madre mía Es que es increíble, tío Todos somos Gasly Aquí me pongo a banear gente aquí, ¿eh? Me pongo a banear gente Vengo tan ancho, ¿eh? Me gustaría salir con este neumático, tío Pero me temo que... Con este neumático hacemos una shit Es que el 81% no, ¿eh? Defendemos a los trabajadores aquí A los trabajadores... Lo voy a echar Llama al gremio, llámalo, llámalo Le voy a dar al gremio el contrato de despido A ver qué le parece al gremio eso Vamos, Alexander Javi y el Gabacho Aka, Gasly out A ver, que... Cuidado, pero ¿cuánto creéis que cuesta echar a Gasly? O sea, os recuerdo que yo soy el CEO del equipo, ¿eh? Que tengo el contrato aquí al lado, ¿eh? ¿Cuánto... ¿Creéis que tengo que gastar 5 millones para echarlo? Que me gasto un millón y está en la puta calle, ¿eh? Y subo a Pepe Martí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No lo voy a hacer No voy a calentar porque voy a hacer lo mejor para el equipo Y lo mejor para el equipo en este momento Es tener al puto retrasado de Gasly Pilotando el coche Por temas económicos Solo por eso, ¿eh? Cabeza fría El CEO de Antichetos tiene cabeza fría Que es importante Pero Este tío se va a ir a la puta calle No tengáis ninguna duda En bancarrota, nada A ver, echar a Gasly No me va a poner en bancarrota Porque es lo que te digo, ¿eh? Cuesta un millón y medio Que es lo que me gasto en un diseño, ¿sabes? Pero no voy a hacerlo Porque es un gasto innecesario Entonces Pero claro, también es un gasto innecesario Romper el coche cada dos... Cada dos carreras me rompe el coche También eso hay que valorarlo, ¿no? ¿Qué prefiero tener? Un despido de un millón y medio O prefiero tener Un retrasado mental conduciendo el Anticheto Hay que hacer el balance Matizo Un retrasado mental Pilotando el Anticheto Que se carga el coche cada dos carreras Cuidado, ¿eh? Hay que mirarlo eso, ¿eh? Hay que mirarlo, ¿eh? Los sindicatos se van a la verga Vamos, Alexander Explícale Explícale, explícale Cómo se conduce el Anticheto A este desgraciado Necesito un audio Para... Para Gasly o algo, ¿no? En plan... Yo sé que... ¿Qué cinco millones si no cuestan Y lo que me cuesta el café Cuando estás a lavarle a toda la amistad? ¿Pero a qué te refieres, Sánchez? ¿Cinco millones el qué? Esa pregunta Hágase al director de Williams Al director de Williams Porque ahora fichar Otro gabacho para el Anticheto No, no, dejaos No, no, ya... En el Anticheto Ya no cometo más veces ese error, ¿eh? En el Anticheto No se monta ni un gabacho más Así te lo digo ¿Quién es este pavo? No estoy para gilipolleces ahora, ¿eh? ¿Quién es este desgraciado? ¿Está envuelta? Logan Sargent No, no, no es Logan Sargent Es... ¿Quién es? ¿De qué arma? Ah, pero va envuelta Es Daniel, es Daniel Pero va envuelta, creo, ¿eh? Se... Va envuelta ¿Qué hace Alexander? Ah, que Alexander ya terminó su vuelta ¿Y esa es la mierda que nos ha hecho? ¿Esto es todo lo que tiene que hacer Alexander? Le ha molestado, seguro Le ha molestado a alguien Y no sé quién ha sido, tío ¿Quién es el que ha osado? Es que, tío, esto es que así no se puede, de verdad ¿Quién ha molestado a Alexander? Es que, de verdad, no puede ser esto, tío Si no hay bandera roja Hay un tío que molesta Si no hay un tío que molesta Hay un gabacho pilotando el coche Es que no hay manera de hacerlo bien aquí Siempre hay algo que sale mal, tío Y ahora no tengo ni siquiera un tiempo decente Madre mía A lo mejor Gasly necesita un ingeniero Que le ponga a punto el coche Con un buen setup ¡Manu! ¡Manu! Te la estás jugando, ¿eh? Te la estás jugando, ¿eh? Gasly necesita un ingeniero Igual de retarder que es él Eso es lo que necesita A lo mejor entre retrasados Entienden entre ellos No, no Como si estrellé a Albón ahora Yo lo estaba pensando, ¿eh, Coli? Yo lo estaba pensando, digo Como si estrellé a Albón ahora Esto va a ser el circo, ¿eh? Tú, pero, ¿quién coño le ha molestado? De verdad De verdad Es que es increíble, tío Otra vez el neumático usado Me parece que el problema acá es el CEO ¿El problema acá es el CEO? ¿O el problema acá es un chat De hijos de la gran... ¿Cuál es el verdadero problema? Igual os tenéis que montar vosotros con Gasly En el coche, ¿no? ¿Quién es este, tío? ¿Quién es este? Dejadme en puto paz ¿Por qué no sale nada bien aquí, tío? ¿Es Carlos? No, es Leclerc Lecras Vamos, Alexander ¿Quién te vas a encontrar ahora? Nico Hulkenberg Nico Hulkenberg va... Vuelta lanzada No debería molestarle, Nico Es que no le puedo decir Que deje más espacio con el hash No existe un botón para eso Por desgracia Pero vamos, creo que la tiene suficiente No debería molestarle Mejora sector 1 29 Ya ves tú, ¿eh? Mejora un sector 1 Con un neumático usado En Hungría Es que es la cosa más falsa Que te puedes echar a la cara En Hungría Que suele acabar Sector 2 amarillo Que suele acabar El neumático En la mierda En el sector 3 Oye tú, Hulkenberg ¿Por qué eres tan lento, tío? ¿Qué degradación tenemos? 80 Vale, se pone octavo Bueno, vale Por lo menos tenemos un tiempo ya Algo que es más o menos decente Probablemente le molestaron En el sector 1, ¿eh? Algo Muy probablemente Porque a lo mejor Esa es la razón De que haya mejorado El sector 1 Vale, le pongo El tercero Este Estamos dentro En este momento Estamos dentro A 16.000 Encima de su noda Que creo que es bastante asequible Fernando nos va a adelantar Voy a Voy a destrozar El problema es el CEO Dice Ya os digo yo ¿Cuál es el problema, eh? Ya os digo yo ¿Cuál es el problema? ¿Lo saco ya? Espero un poco 3.15 Vamos a esperar un poquito más Leclerc Mira Manusen y Russell Mira, detrás de Stroll No, gracias Delante de este pavo No sé quién es ¿Quién es este tío? Ah, no, viene mal Eso es Ojo, cuidado Vamos allá, eh El chat nunca es el problema Oh, el chat El chat Qué pocos streamers ves Diabo Gamer De hecho Yo A ver, yo no consumo mucho Twitch Pero la verdad es que Me sorprende la cantidad de streamers Que se pegan con su chat Que digo, hostia, tío O sea, que se pegan A ver, siempre de buen rollo, eh Pero Bueno, de buen rollo Hay veces que digo, tío No sé si están de buen rollo, ¿no? Pero es muy gracioso Ver a los streamers Pegarse con su chat Es muy gracioso, tío Vale, yo no sé si esto va a salir bien, eh Pero bueno Leclerc nos ha adelantado Porque leclerc iba Nos va a molestar leclerc, ya verás Porque nos ha adelantado ahora Y ahora le tenemos que adelantar nosotros a él Mierda Gasly necesita un ingeniero francés Para no chocarse ¿Sí? Un ingeniero francés para no chocarse Es lo que necesita Gasly Joder, puto Leclerc Es que ya lo estoy viendo venir, tío Nada, nos humilla, eh Nos ha hecho En la misma puta curva El puto Lecrash Bueno, pero a ver No sé si la hora ha molestado mucho Stroll y Magnusen Bueno, Magnusen está bastante lejos Os ponéis al mando vosotros del anticheto Y vamos Os hacéis caca Vine Albon a preguntar por el contrato Y os hacéis caca encima Bueno, esto, tío A ver Sector 1 verde Va, venga Es igual que el anterior, eh Pero el anterior creo que no estaba mal Ojo que tiene que mejorar, eh Yo creo que lo hace, eh Alexander Va a salvar el orgullo del anticheto, Alexander, eh Vamos a motirarnos en la fábrica El equipo, gente El equipo es leal El equipo es leal a su rey Lo siento, eh Si intentáis un motín Vais a acabar vosotros, eh Uy, cuidado Grande, Alexander Empezando por Alexander, eh Igual os podéis amotinar con Gasly A lo mejor Gasly os hace caso Seguramente Seguramente Gasly os hace caso Seguramente Gasly sí Pero cuando entra Alexander por la puerta Va a decir Oye, ¿qué es esto, tío? Grande, Alexander Si preguntado el contrato Le decimos que firma O le mandamos a la fórmula E ¿Con qué autoridad Dejéis eso exactamente? Porque el contrato Tengo que cancelarlo yo No sé quién lo tiene que cancelar, la verdad No sé quién lo ha firmado Bueno, vamos a por la Q3 Va, empezamos en serio, eh La predicción era Bueno, la predicción era A ver No sé ni qué puesto de predicción Top 9, ¿no? ¿Has puesto? ¿O qué puesto? Top 8 Pero porque El 86% Otaque sí, tío ¿Qué coño? ¿De dónde sacáis tanta confianza? Yo no lo entiendo esto, eh Eh, vale Detrás del Ferrari ¿Quién es? Buah, detrás del Eclare Por fin Si vamos detrás del Eclare No nos puede molestar El muy cerdo Pensándolo bien Está bien Esta es una buena estrategia Vamos, Alexander El piloto firma con el equipo No con el CEO Ya, pero ¿quién firma? ¿Quién es el que firma En nombre del equipo? Sino el CEO Con la autoridad de mi lado Dile eso, Alexander Ya verás lo contento Que se va a poner Seguro que le hace muchísimo caso, eh Vuestro motín va a ser El más corto de la historia, eh Así no se gana un equipo, eh Cuidado, eh El motín hay que hacerlo bien Hay que ganarlo desde abajo Hay que ganarse a los trabajadores Y ya cuando tienes todo ganado Das el golpe de estado Tío, el CEO Ha tomado por culo, ¿sabes? Os puedo dar clases también ¿Qué pasa si es un motín, eh? Experto en amotinaciones, ¿no? Como el chocar Vale, venga Vamos para adelante Neumático usado Vamos a ver qué tal Aquí hay mucha gente Con neumático nuevo, eh Esto sí que... Es que ellos hacen El primer intento Con el nuevo Y el segundo Lo hacen ya con el usado Tampoco lo entiendo bien O es que se guardan Uno para carrera También puede ser Yo confío en Albor No en el coche En el coche no Porque claro La culpa es de Gasly, ¿no? Supongo también Empieza la vuelta, eh 26,9 Hizo antes en el sector 1 Bueno, iba a decir Con neumático nuevo No, no Con los dos neumáticos He hecho 26,9 Creo que era Vamos a ver aquí sectores Va todo el mundo Va todo el mundo Con neumático nuevo No creo que... 26,8 Mejor registro personal Cuidado, eh Hombre, mejor que lo que hizo antes Con un neumático nuevo Esto es bastante... Es muy raro esto, eh Complicado de entender a veces Vamos allá con el segundo La eclair ha hecho un morado Claramente El Ferrari sabe lo que hace 26,0 Segundo Y cerrará vuelta Alexander Vamos a ver con cuánto Con este neumático usado Leclerc Que va a poner un... 13,7 Leclerc A ver cuánto hacemos nosotros Vale A nueve décimas Ok Delante de Fernando Con neumático usado Fernando también llevaba neumático usado ¿No? Sí Hostia, bueno Pero es que realmente Fernando ya es un rival Que no es tan complicado De superar, ¿no? Que has comentado el parche, Javi Eh, eh Paco, subiré el extracto En el que hemos hablado de eso Al canal secundario, ¿vale? Por si lo queréis ver Eh... Lo podréis ver por ahí Vale Neumático nuevo ¿Qué te juegas aquí ahora Con el neumático nuevo No mejora, tío? La clásica, eh Cinco minutos para el final Voy a apurar otra vez Está séptimo, eh Con un grande Alexander Es increíble, tío Estamos a dos Es que claro Uf, yo creo que está En la posición más alta Que puede estar, eh Creo que no puede Creo que no puede hacer más Creo que es imposible hacer más Detrás del McLaren Vamos a ir Una buena rueda a seguir Un coche muy rápido Vamos a molestar a alguien Estamos a dos décimas de Carlos Pero es que yo creo que El top 6 es totalmente imposible Alcanzar, eh Gasly lo que quería Es que la carrera sea divertida Que en un gran momento Claro, pues te digo una cosa, Coli Divertida la va a tener Va a salir Bueno, sale último, claro De dontería Va a remontar Claro, claro Gasly quiere ser El centro de atención Neumático blando nuevo Remonto Ya te digo yo que En Hungría Mal sitio Ha decidido para hacer esto Por favor, Albon No dejes pasar Alexander, tira, eh No dejes pasar Alexander, eh Tira, eh Allá va Empieza vuelta Alexander Vuelta definitiva Con neumáticos nuevos Vamos a ver si mejora, ¿no? 26-8 Es que no lo va a mejorar Es que lo estoy viendo bien, tío Posible tráfico Nadie Porque Norris está envuelta Vale, vale Está la condición ideal Condiciones ideales, eh Para Alexander Vamos a ver si el centro no es bueno, tío Los Mercedes me dan miedo, eh ¡Hamilton fuera! Oh, no Perdón ¿Hamilton? ¿Qué hace? ¿Qué hacen los Mercedes? Ya está Ya está Estamos delante No mejor Alexander Es que es un puto circo, tío Lo del neumático usado es un circo, eh Eh No entiendo nada Los Mercedes están fuera, eh Está Hamilton Fernando fuera también ¿No? No, no Ya está cumplido eso Va a quedar séptimo Alexander grande Qué drama Qué drama lo del neumático usado, eh Qué pedazo de drama, tío Amarillo Y amarillo con neumático nuevo, tío ¿Completará el triplete de sectores amarillos Con el neumático nuevo? ¿Será capaz de hacer esto? Sector 3 Ahí, amarillo Triplete de sectores amarillos Con neumático nuevo Frontier Échale un ojo a esto, tío Es que es totalmente inconcebible Que esto pase en Hungría, tío Frontier Hay que echarle un ojito a esto GG Albon No, no De puta madre A ver, la posición está perfecta Realmente Para ser honesto No podía hacerlo mejor, eh Pero es verdad que, hombre Predicción Eh, sí Bueno, pues mira Ahí lo tenéis Top 8 Y ahora ponemos predicción Para la carrera Toma por culo Venga Qué punta Porque Gasly sale el último Qué predicción puedo poner Albon en puntos Y Gasly No Voy a poner una Una predicción Complicaete Sí Voy a ponerlo Voy a ponerlo Los dos Antichetos En puntos A tomar Por culo Los dos Antichetos Amigos ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? No confiéis tanto en Gasly Para adelante Para adelante Vale Complicado, eh Porque remontar aquí y tal Pero bueno El neumático usado en el F1 Manager Ni modo Si me lo he adicionado Pues para adelante El neumático usado Es que, tío De verdad Me corta mucho el rollo, eh Lo del neumático usado Es como que pierde mucho valor El guardar un neumático El poder conservar un neumático Para una sesión O algo de esto Que sí, Sánchez, coño Que ya te hemos leído Que odias al CEO Que ya está, coño Está más repetido que Que los putos F1, coño Y se le conoce cariñosamente Como el circuito de Karts No hay lluvia Y otros deberán buscar Un ritmo adecuado Eso le viene bien a Gasly Para hacer gustos La carga aerodinámica De baja velocidad Será primordial Qué bonito, tío Los equipos hacen Los últimos preparativos Una pena que lo conduzca Bueno, este es el de Albon Mira, mira, mira Cómo lo mira Está completamente enamorado De su coche Vale Carrera Bien, tenemos dos medios Eso sí que Es que renta más Guardar medios Que guardar holandos Metemos la D Hacemos la misma Del otro día Nos funcionó bastante bien El otro día Vuelta 44 Esto es muy de Luis Voy a intentarlo, creo Es realmente Igual que el otro día ¿Por qué no? Bueno, Gasly Igual podemos intentar Otra cosa, ¿no? Ya que él tiene que adelantar Y estas mierdas A ver Le intentamos Un tres paradas Con dos cojonazos Blandos ¿Cuántos blandos tienes? Bueno, tendrás Tendrás todos los blandos Del mundo, ¿no? Porque como eres Un puto retarder Que no pasa la Q1 Tienes todos los blandos Que quieras Perfecto Vale Pues Te voy a hacer Una estrategia digna Del campeón del mundo Eso es lo que voy a hacer Medio No, de hecho Blando Blando Hago el triplete de blandos Y me voy a tomar Por culo La cosa más agresiva Que te puedes encontrar, tío De estrategia Hostia, pero que Incluso con esto Llega No me lo puedo creer Incluso con esta basura Hostias Tú, ¿pero qué es esto, tío? No puedes ir a muerte Con esta estrategia Bueno, a ver Puedo poner un duro, claro Puedo poner un duro En vez del medio Y vamos a muerte, ¿no? A ver Sí, claro Esto ya nos permite Bastante más Margen Yo creo que merece la pena, ¿eh? Siendo un gría Ir tres stints A tomar por culo, ¿eh? En plan A fuego, ¿eh? Uf, pero es que Tampoco a fuego Es que tampoco te creas, ¿eh? Este lo puedo estirar Un poquito más No, es que este Tiene margen Este tiene margen Vale Sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Nos hacemos aquí Los undercats del siglo Y a final de carrera A defender como animales Yo creo que es lo mejor Que podemos hacer Está más repetido Que el FIFA De eso De eso no hablo Porque tampoco sé tanto Así que ¿Qué esperas mañana De la sprint de USA? O sea, de... Ah, vale O sea, de la hoy mañana Vale Bueno, ¿qué espero? Más clare Eso es lo que espero No significa que vaya a ganar Con la gorra Pero... Creo que Favorita clara Y bueno Vamos a ver quiénes son los que están ahí, ¿no? Porque cada día hay uno distinto Será Ferrari Será Mercedes Lo dejo así, ¿eh? A puto muerte, vamos ¡Guau, guau, guau, guau! Se viene arriba, ¿eh? La predicción está ya, ¿no? ¿Cuánto he puesto de predicción, tío? ¿1.500 años o qué? ¿Cuánto tiempo he puesto, tío? Ah, 10 minutos Hostia, es mucho eso Bueno, la cortaré ahora Cuando empiece la carrera, ¿eh? No, espera, espera, espera Lo del piloto Lo del piloto A ver Alexander va a tener Que ir con cuidado Eso claramente Es así Y Pierre Pues voy a ir a muerte ¿Quién será la estrategia correcta? Es una buena pregunta, ¿eh? Exacto, Sánchez Eso es lo que he hecho al final Tres blandos y un duro Perdona, es que no lo había leído Yo creo que es buena Porque nos permite ser mucho más agresivos Como el blando Que creo que va a ser clave Especialmente si Gasly quiere adelantar Y es que tiene que adelantar O sea, va a tener que meterle caña al neumático Sí o sí Y para hacer eso necesitamos un poco de margen Mira al nano, mira al nano Mira al nano Voy a hacer la predicción, ¿eh? Voy a hacer la predicción Esto que va a arrancar Mucho neumático medio Alguno duro Y arranca la carrera No me lo puedo creer ¿Qué es esto, tío? ¿El Ears? Es increíble este chico, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Se lo ha cargado también antes en el accidente Pero eso no me lo han notificado antes Es que está en amarillo, claro Por eso no me lo han notificado Los perros Yo lo dije por los cascas No, pero está bien pensado, ¿eh? Porque si haces tres blandos y un medio Es que no puedes tirar Realmente Entonces ¿Para qué pones tres blandos si no es para tirar? No, no, hay que poner duro, tío Hostia, esto es un problema A ver, el Ears, por suerte Es la pieza que más aguanta de todas Probablemente pueda terminar la carrera Pero en qué condiciones, ¿no? Es la pregunta Vale, le voy a quitar esto ahora aquí Eso me lo tenían que haber notificado, ¿eh? Cuando le di a continuar Que me salía Que no me dejaba continuar Me lo tenían que haber dicho eso también Es verdad Es que, claro Cambiar el motor entero, sí Genial Dos millones más por cambiar el Ears Estamos de coña Estamos de puta coña, tío Vale, esto lo tengo que poner ya en estándar Con Alexander la idea Hostia, que se ha puesto delante de Carlos ¿Qué dices? La idea con Alexander realmente No es pegarse con esta gente Porque vamos a ser justos No hay manera de aguantar a Carlos Centrarse en el ritmo Me interesa sobre todo Aquí de rese ya Empiezan los problemas para Gasly Boycott al gabacho Me molestaba hacerle la estrategia Para que ahora de repente El coche no vaya a correr Es que no me jodas Ya está decimonoveno, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Voy a ir viendo como Vale, adelanta aquí Le voy a poner agresividad máxima ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué va en pico? ¿Sabéis por qué va en pico? Y la carrera acaba de empezar Y se ha piñado en clasificación ¿Lo sabéis por qué? ¿Sabéis la respuesta? Decídmela Tened la valentía de responder en el chat De por qué va en pico Porque lo sabéis Lo sabéis ¿Sabéis por qué va en pico? Y aún no ha empezado la carrera Lo sabéis perfectamente ¿Por qué Albon tiene una confianza Menos alta que la de Gasly? Si realmente Lo sabéis Lo sabéis Si no lo queréis decir Bueno No pasa nada Pero en el fondo de vuestro corazón Lo sabéis Vale Está Muy bien Ahora Vamos a por Ogre Debería También decir Que se relaje un poco Por el setup Muy bien DiabloGamer Muy bien Muy bien Buena respuesta Me alegro Es por eso O sea En el juego este Digamos que Le dejo que Refrigere un poquito el neumático Vale No bien O sea En el juego este Al principio La confianza Después de los libres Se adapta Según el setup que tiene Por eso La tenía más alta Porque realmente Ha hecho peor Fin de semana que Albon No pero Bien 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 Se le va a romper el coche Bueno no lo sé Igual no se le rompe Vale Ya está decimos esto El gabachín A puto full Me conviene Echarme encima de Magnussen Pillarle de Reset Descansar un poquito La batería Porque Gasly es muy bueno Si va a ser por eso Va a ser por eso Vale Vamos a meterle aquí un poquito A esto Ahora que ya Alexander Vuelve a estar A partir de posición Con Fernando Esto en que momento ha pasado He estado tan pendiente De Gasly Que Fernando ha adelantado Albon y no me he dado cuenta Para que digáis Que paso de Gasly Wow Vale Aquí nos calmamos un poco Aprovechando que ahora Estamos aquí Espera Espera Relájate un poco ahora Vamos a esperar A la recta Este que neumático Es medio Vale Hostia Pero Fernando Que pasa bien Es que yo no puedo Destrozar el neumático Con Albon Lleva blandos Vale Ya lo entiendo Ya entiendo Lo que pasa aquí Lleva neumático blando Eso es lo que pasa Defender siempre Por si acaso Vale Me conviene ahora Eso Refrijar un poquito El neumático Adelántalo Va Eso Bien ahí Tenemos otro DRS Perfecto Bien Siguiente parada Verschor Y Claro El tema es que aquí Otro push Vamos allá Porque aquí Que llega hasta la vuelta 14 Estamos en la 4 Una aranquita Venga Alexander Bien Ahora tenemos toda la batería Vamos a prepararnos El adelantamiento De Fernando A agresividad Vamos a por él Vamos Pierre A ver A ver si recorta esto Este ya Bueno Verchor lleva neumático Blando también Claro Aquí le va a costar un poquito más Pero hay que hacer un esfuerzo Hay que hacerlo sea como sea Y aquí que pasa tío Fernando rismazo Es que claro El neumático blando de Fernando Se nota Pero por eso es importante Estar cerca de O sea Tenerle de reso Eso es Perfecto No puedo gastar mucha batería Bajo Ahora mismo Si realmente Fernando Tiene Tras en el ritmo Vas a tirar A ver Realmente no se me convenía eso Vale Carga Bien 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 Ya está Décimo tercero Bueno Voy a rebotar Del gachín A ver Cómo va el Erz Vale El Erz No se ha gastado Ni un Ni un por ciento Todavía O sea Que yo creo Que aguantará La carrera Otra cosa Es que tengamos Un problema Durante la carrera Que eso Si puede pasar Hay que soltar A este tío Voy a darle Un push Porque hay que soltar A este tío Joder Mierda Estoy más pendiente De gaslit Es que no me lo puedo creer Estoy más pendiente De gaslit Por eso se me está yendo El puto Fernando Ahora lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Vale Vamos a soltar a este Ya está fuera de BRS ¿No? Pues si ya está fuera Volvemos aquí Volvemos aquí Volvemos aquí Que el neumático recupere Nos echamos encima del nano Es que Hamilton Los Mercedes detrás Tío Esto es increíble Tío Tengo que aguantar yo A los putos Mercedes Aquí Tengo que ser la contención De Fernando Que mientras Fernando Tiene blandos Me conviene mucho Estar detrás Bandera amarilla Bandera amarilla Pero no va mayores Botas Nos da igual botas Yo si no es gaslit Me da igual Vale Aquí RS Implementamos aquí Metemos equilibrado El neumático va ¿Cómo va? Vuelta 20 Uf Vuelta 22 Estamos en las 6 Es que el neumático Es que ese neumático Es que la estrategia de Albon Uf Vamos a ver Siguiente parada Stroll Esto va a ser complicado Stroll lleva Blandos también Esto ya aquí Hay que tomarse un minuto De respiro Estamos casi en el ecuador Del Steam Vamos bien En cuanto a degradación Vamos bastante bien Yo creo Pero claramente Stroll Va a ser un piloto Difícil de alcanzar Yo creo Aquí Albon Que no pierda Comba con el nano Está perdiendo Es que tío El puto Fernando Está apretándole Le está apretando De lo lindo Un segundo La ha perdido No me lo puedo creer 08 No la ha pillado No la ha pillado Tío Es que no le puedo Meter caña al neumático No puedo darme ese lujo Ahora mismo Pensaba que con el implementar Sería suficiente Uf Hamilton muy cerca Centrarse en el ritmo A ver Si no Voy a ponerlo en neutral Se echa encima otra vez Vale No hay mucha diferencia De desgaste ¿A qué te refieres? Diablo Gamer Diferencia en qué No, no Ya, ya Para, para, para ¿Qué ha... No, ahí no era Qué degradación tiene el nano 69% El tema es que yo no puedo hacer O sea Si va con blandos Fernando va a dos paradas ¿No? Baja la moral ¿En serio? Vale Uh, le ha recortado a Stroll Estamos ahí, eh Ahora tengo que darle un refri O sea, un descansito al neumático Que se ha sobrecalentado un poquito No me viene mal Porque igualmente Hay que hacerlo de vez en cuando Pero bueno Va bien la carrera de momento, eh Esta pelea por... Es que fíjate Los tres que tenemos aquí, eh Fernando Albon y Hamilton Peleando por un top 7 Vamos, ahí viene la carga Este lo tengo garantizado Lo importante con Gasly Más aún sabiendo que va a una parada más Es abrir un huecardo con toda esta gente Porque si va a una parada más Uno de los problemas que va a tener Es que va a tener que remontar Vale, está ahí O sea, uno de los grandes problemas que va a tener Es que va a tener que remontar Y volver a adelantar a gente Pero por qué lo intenta ahí Es que no lo entiendo Bajo, está en bajo el agresivo No lo entiendo No, no, no Es que no quiero que remontar el agresivo O sea, súper importante este hueco Porque es lo que digo Vamos a tener Más paradas que los rivales Entonces abrir un hueco Que nos vaya permitiendo Cierto margen Está muy bien Eso está muy bien Vale, eh Buah, esta es troll Voy a poner Y aquí yo creo que el nano ya Va a empezar a sufrir un poquito Con su degradación No está mal Todavía aguanta Me sirve el DRS de Alonso Para defenderme de este desgraciado Eso es el tema ¿Qué pasa? Pues que claro Fernando Los que llevan blando Van a dos paradas, tío Estamos en las mismas Que el otro día La misma puta pregunta Los que llevan blando De inicio ¿A qué van? A ver, si puedes lo adelantas Si no, no pasa nada Tú carga, ¿a dónde vas? No, lo vas a hacer, tío Lo pasa a Gasly bien Tiene otro DRS Perfecto Pues tengo una cosa Vamos a darle Vamos a darle ahí A ver si soltamos a Fernando Y nos lo quitamos de encima Vale, ya tengo a Stroll aquí Va a tomar por culo, tío Gasly adelanta a Stroll Uf, el puto Fernando Se echa encima, ¿eh? No Es que no puedo estar mucho rato Con eso en rojo Porque si no La lío Voy a intentar simplemente Soltarlo A ver si cuela Recordemos que el target De la parada es Vuelta 22 O sea, vamos bien Vamos bien De degradación, ¿eh? Vamos a un buen ritmo de degradación Bien Gasly Bien Gasly ¿Cómo va su Erz? 21%, ha gastado 1% En un séptimo de la carrera Debería llegar O sea, debería llegar Con un 16 O un 15 Más o menos Espero que no se rompa por el camino Es lo único que puedo decir Vale Esto ya lo debo quitar Qué bueno Alexander Le acaba de enchufar Dos segundos al Nano ¿Eh? Y este también Le acaba de meter lo suyo Al bono de Lance Vamos a darle un descanso A los neumáticos Ahora Para los dos No sé si vamos a aguantarlo Pero bueno Sí, sí Fernando se queda Fernando se ha quedado Definitivamente Que buena Albon ya Tiene que ir Hasta Vale Eso está ahí Está todo calculado Colley Por supuesto que sí Creo que si gestiona Hasta puede hacer Una menos con Gasly Hostia Pero es que no he gestionado nada Es que el primer steam Ha sido a tirar Como un puto animal ¿Eh? Y te digo una cosa Ya le he metido 10 segundos a Berchor ¿Eh? Yo creo que no está Nada mal Ir a una parada más Porque vamos a Apretarle al neumático Una puta barbaridad O sea Igual con Albon No porque está arriba No tiene que atacar a nadie Pero un piloto como Gasly Que tiene que Recuperar posiciones Yo creo que está bien ¿Eh? Rojo otra vez Sobre todo Si conseguimos el hueco Necesario con Berchor Para hacer la parada O prácticamente Sin tener tráfico Hay que seguir Hay que seguir Por aquí tenemos Albon Mira, mira, mira Mierda Ya la ha pasado Hamilton Hostia Es que esto es un problema Hamilton siempre es un puto problema Final de carrera Vamos Seguimos Está llegando a Russell Gasly Los Mercedes Cuidado Hostia Vaya upgrade Del anticheto En esta carrera ¿No? Degradación De Luis 58 Russell Tiene prácticamente La misma que Gasly Pero es que El tema es que Si le consigo Pillar el DRS Como le consigue Pillar el DRS Ay mierda Se va a quedar A nada Tío Una lástima Un par de vueltas más No me vendrían mal Para Voy a parar ya Creo Me gustaría librar Si paro ahora ¿Dónde salgo? El 20 Mentira El 20 ¿Cómo va a ser? Ah bueno Claro Si Son 13 Con Verschor 15 Con Magnussen 18 Con Ocon No sé Cuanto es la parada La verdad Voy a intentar Aguantar un poquito Más Vamos Un par de vueltas Más Si puedo Pillar el DRS De este tío Mejor Voy a poner un poco En suave Para que refrigiere Un poquito También Si el problema De Gasly No son los neumáticos Sino que es el DRS No pero si está Llevando un ritmazo Tío El DRS está funcionando Bien O sea realmente No De momento A lo mejor En algún momento Nos ponen la interrogación O sea la exclamación Esta de mierda Pero bueno Vale yo creo que ya Ah ya ha tenido un Es que a ver Quiero evitar Cierto tráfico Pero no soy capaz de Russell tiene La misma degradación Que yo eh Es que Si pudiera Eligiría la estrategia De copiar a Russell ¿Va a entrar? No Que si el no entra Me quedo con él Y le pillo DRS Exacto Ese es el tema Muy buena Porque con el DRS Pues alguna decimita Por vuelta Vamos a ganar Vale Aquí el tema Es que Hamilton Nos va a hacer El puto Undercut Del cerdo Pero a ver A cuantas paradas va ¿No? Esa pregunta También está en el aire Un poquito de push Ya estamos aquí Mira, mira, mira Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Me puedo poner Hasta en modo conservar Seguimos aumentando La diferencia Es que me conviene Alargar la parada Por aquello De seguir abriendo Los huecos Con esta gente Ya son Prácticamente 15 segundos Con Berchor Prácticamente 18 con Magnus O sea Ya tenemos que estar Saliendo por aquí Yo intuyo Cada vuelta que consigamos Aquí vale oro Este tío está yendo Muy lento también ¿Eh, Russell? Claro, es que a ver Para ir a una parada O sea, una parada Perdón A dos paradas Tendría que No, tendría que hacer Muchas cosas Apriétalo un poquito ahí Que no se te vaya Entra Fernando Es el primero De los que lleva hablando Gasly ¿Pillas el DRS? Creo que sí Lo pillas Bien, 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 bien Vale Carga Equivocado Le he dado aquí Sin que era esto Ignorar Mira Con esa pausa Me he acordado De que voy a guardar La partida Por si crashea Porque me ha parecido Que era un crasheo Y digo No, gracias No quiero más crasheos Otro DRS Perfecto Están entrando Magnus en Ocon Esto es importante Porque son pilotos Que vamos a esquivar Vale, vale Estamos atentos a eso Estamos atentos a eso Magnus en Ocon Ya solo nos encontraríamos Con Berchor Prácticamente Sigamos con calma Sí, sí Voy a seguir Mientras pueda seguir aquí Voy a seguir, eh Al DRS de Porque realmente El ritmo no es malo Estoy viendo que el ritmo Es bueno El undercut Nos ha hecho Fernando Eso sí que sigue Me ha puesto duros Fernando Vale Aquí voy a implementar Porque este momento Es crítico Que podría entrar ya En realidad, ¿no? Es que si También si paro ahora Hago un puto undercut Tío, voy a hacerle Un undercut Toma por culo Neumático blando Total ¿Qué más da el tráfico? Si antes se ha ventilado El puto tráfico Si es el puto maestro Del adelantamiento En este momento Undercat a Russell También, eh De paso Undercat a Russell Que Russell Tiene un neumático Blando Del 33% Alexander Siga lo suyo Va muy bien La degradación De Albon Va correcto, eh Va todo bien Para dos paradas No puedes poner Duro y medio O medio duro Eh Para dos paradas Habría que llevar Habría que hacer Lo que va a hacer Albon ¿Qué es lo que va a hacer Albon? Esto ¿Qué habría que hacer Para hacer esto? Pues llevar el neumático A la vuelta 22 ¿Eso es posible con Gasly? No La única manera sería Poner ahora un duro Eh Cuidarlo Lo más grande Yo que sé Algo de eso sería Pero eso es demasiado No nos está yendo mal Con esta A ver Mira, mira 7 segundos de pista libre Bueno Nos ha salido Porque encima Han parado toda esta gente A la vez No hay tráfico Gasly está ahora mismo En el momento de gloria Máxima O sea Gasly solo tiene que tener miedo Por su air Literalmente Porque en este momento Es Dios Sobre la pista O sea Quiero decir Dios Tiene la condición Puta ideal O sea No puedes tener Una condición más ideal Que la que tienes ahora 7 segundos de pista libre Con un blando Nuevo Imagínate Entra Hamilton Que nos lanza Un puto undercut Vamos a A explique Vale Luisito Pero si entras Si entras en la 16 Amigo Ya me lo estoy viendo Ya me lo estoy viendo A Luis Haciéndome un Doble parada Mercedes Ah pero pueden hacerlo Tienen bastante espacio Este undercut Es a Russell Recordemos Medios Tú tienes que Tú a cuantas paradas vas Gasly vamos Ahí está Russell Ahí viene Gasly Ahí está Russell Ahí viene Gasly Ahí está Russell Ahí viene Gasly Sale delante El gabachín Ah ejecución perfecta Tenéis delante Al mejor CEO de la historia Y no tenéis ni hipote de idea Tío Qué pena no saberlo Qué pena no saber Que tenéis al mejor CEO De la historia delante Guau Vale Alexander 50% de neumático Faltan Tío Hamilton No puede ir a una parada O sea perdón A dos No puede tío No puedes hacer eso No puedes ser tan cerdo De hacer eso tío A ver Tiene un coche rápido Sí Igual por eso puede hacerlo Pero Es que tengo que aguantar Cuatro vueltas más Con esto todavía No es una broma Y Gasly se la pela A niveles estratosféricos Qué neumático ha puesto Russell En el medio Vale Voy a esperar a que esto En temperatura tal Vuelta Esta es la 28 Vale Y hemos parado ¿En cuál paramos? En la del 14 ¿No? Bueno hemos parado en la 14 Sí Ok Cuando se sobrecaliente Entonces lo cambio Un poquito implementar Vamos a seguir Continuando Si consigues que a Gasly Le duren 20 vueltas Este team En cine Ya pero Es que lo que estoy intentando Realmente más que conservar Ahora es Aprovechar la pista libre Tío Para sacarle el máximo partido Al neumático blando A ver Si consiguiera Que durara 20 vueltas Es que claro Podría hacer lo que va a hacer No 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 Porque Albon para en la No Es que habría que llevar Es que hay que alargarlo mucho No no Gasly va a otra cosa Gasly va a otra cosa No pasa nada Está bien igual Hamilton El puto undercannon Lo va a tirar Pero bueno Me da igual Me lo cargueo O sea me da igual No se sobrecalienta Este puto neumático ¿Qué está pasando tío? Ahora Vale Confianza de Gasly Porque ha bajado tanto esto ¿Qué sentido tiene? No ha perdido posiciones No lo entiendo ¿Y este no sube? O sea yo no entiendo nada tío Están haciendo un puto carrerón Los dos Y no le sube la confianza a ninguno Es que es increíble Vale 21% de ERS Vale esto no creo que sea un problema Ahora debería poner 20 En breve Porque cada 10 vueltas baja 1 Viene Bueno Razer está a 2 segundos 2,2 Le podré apretar ahora con el medio Si nos está recortando un poco Gasly Coli Gasly lo tiene todo Pero ese es un desgraciado En el fondo En el fondo hay que quererle tío Verstappen vuelta rápida Le está apretando Russell Mi pregunta es Si le estás apretando ¿Cómo vas a ir a dos paradas? Habiendo usado un medio Un blando y un medio ¿Cómo se hace eso? Porque yo con álbum voy a vamos Bueno aquí viene ¿Quién es este? Oye Esto está No me lo puedo creer Va a perder moral Por un puto piloto Que viene fuera de posición ¿Sabes? Va a ocurrir esto Es increíble Es increíble tío A ver cuánto le baja Por curiosidad solo Por puta curiosidad Más que nada Tú no lo adelantas Pensaba que iba a perder más Fíjate lo que te digo Vale Nos queda Bueno Espérate Espérate Es que fíjate Tenemos que llegar a la 22 Tenemos que llegar a la vuelta 22 Tío Me cago en Dios Y a este le quedan 10 Russell está dando durísimo ¿El puto cerdo? O sea ¿Qué coño? No, no Me está recortando Todo el tiempo que le tenía Eran 3 segundos Ya está en 1.1 Vale Mi pregunta es Si tengo que llevar 8 vueltas más de este neumático Vale Hay que relajar un poquito Esta degradación Si seguimos así No llegamos a donde queremos llegar Que es a la 28 De hecho No sería mala Nos va a pillar Russell Cuando nos pille Dejarle pasar Pillarle de Russell Así te lo digo No sería mala esa Centrarse en el ritmo Vale De momento no termina De echarse encima Ahí uno Parece que ahora Entra en box Sargent Vale Ya está encima Russell ¿Qué vamos a hacer? Ah Pues sigue en el 21 Oye Yo creo que Va a terminar la carrera Gasly Lo de este juego es algo que también Para ver también No se le da tanta caña Acaba de hacer 100 puntos Pero ¿Por qué lo dices Diablo Gamer? ¿Por qué lo dices? O sea Este juego no es perfecto Pero yo considero que es bastante Mejor producto que el de Codemaster Vamos No me parece comparable Los problemas que tiene uno Con los problemas que tiene el otro Que no es perfecto Pues claro que no Tiene cosas que son Pues bueno Claramente mejorables Pero Como les pasa a todos en realidad Aquí vamos a dejarle caer Que nos pase tío Centrarse en el ritmo Venga va Que pase aquí Que pase aquí Y le pillo yo el DRS Y después le voy a hacer otro undercut Vamos Es que es lo que pienso hacer Cuidado ahora aquí Que va a tener el DRSL Hay que apretarle un poquito Que no se nos escape Veis lo que pasa aquí Cuidado eh Vale Albon 11 segundos con Luis Hostia Parece que Albon Ha perdido la posición Por mucho con Hamilton Que a ver Que es lógico Que lleva neumático nuevo Pero Es que yo estoy dando por hecho Que Hamilton Boxe en esta vuelta Albon Yo estoy dando por hecho Que Otro medio Estoy dando por hecho Que Hamilton Va a ir a 3 A una parada más que Albon Es que ¿Cuántas Cuántas vueltas lleva Luis? De Lleva Es que claro Date cuenta Bueno 5 5 vueltas en Hungría No son una broma También te digo Habiendo usado blando Es que yo voy a hacer Medio medio duro Es que tú has usado blando Tío Ese es el tema también Esa es la clave Mira 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 Russell Como lo está apretando Que cerdo eh Sale Albon Debería salir delante De estos dos Yo creo ¿No? Importante eh Porque estos dos Bueno pues igual sale detrás No no Se ha comido un undercat Se ha comido Se ha comido tremendo undercat Hostia me ha acojonado Tío Esa captura Ah no es que ha habido un problema Pero Un problema en boxes No me lo puedo creer ¿Cómo degrar así? Bueno a ver Bueno si no 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 Hostia Habrá perdido 3-4 segundos Es que claro Cuando he puesto la on board Me ha parecido que había algo raro ahí Ha salido A 5 de Gasly Yo creo que igualmente Uvil ha salido detrás Probablemente Porque 5 segundos Yo creo que como mucho Ha perdido 3-4 No 5 O sea que realmente Bueno Posición como tal No nos ha costado Pero es verdad que con Hamilton Si que estamos compitiendo A la Ah tío La rabia Vale Vuelta 23 Aquí hay que seguir No podemos dejar que se vaya a Russell Russell le está apretando Russell ¿Cómo que Richard ¿Cómo que Richard Adelanta a Albon? Hostia Creo que me he dejado el No le he puesto Ah no no Está en amarillo ¿Qué coño? Creía yo que le había puesto el azul Pero no es tan amarillo Que cosa más rara Neumático frío Puede ser Bueno pero lo ha adelantado Lo ha adelantado Y le ha metido un segundo y medio Wow Neumático duro Esto es un poco raro ¿Eh? Un poco raro esto ¿Eh? Vale que tiene neumático frío Pero hostia puta Que nos ha metido un segundo y medio Pero Russell ¿Qué estás haciendo tío? ¿Cómo le estás apretando de esta manera? No no Tres paradas de manual Yo creo Hostia este tío Está lleno con todo Si no le puedo seguir yo con el blando Metiéndole todo a la batería Si Albon Bueno yo con Albon no me caliento Yo tengo mi estrategia muy clara Que son dos paradas De hecho Me viene bien tener pista libre Si me adelanta Pues que por lo menos escape Lo peor que podría pasar Es que nos 20% Vale pero yo creo Yo creo que va bien El problema es que a lo mejor Se puede romper Sin llegar al cero Eso si puede pasar ¿No? Pero bueno 74% tiene ya Russell ¿Eh? Del medio Entra Leclerc Y entra Piastri No son rivales Está llegando a Fernando Voy a decirle que se relaje un poco Que se peleen ellos Yo voy a mi bola también Se lo habéis liado Albon Habéis deseado El tanto bien para Gasly Que indirectamente Esto le ha afectado a Alexander Tío Hostia ahora va Va lento Alexander Hostia va muy lento Alexander Después de la parada ¿Qué ha pasado? Después de la parada Tío Los dos coches van lentos Ahora Dos segundos Riqueado con un duro Estas cosas yo no las entiendo Vale ¿Aquí nos dan de RS? Puede que sí No No nos ha dado de RS La cosa es que no le puedo pedir Capriete Albon Porque si no no llega Voy a confiar en que el ritmo En algún momento vuelva Vuelta 24 Venga Un poquito de rojo Va Faltan tres para Para la parada Hostia que raro esto Que está pasando ahora Realmente No hay ritmo ahora A ver Lo de Russell tiene más sentido Aunque tampoco lo tiene Porque tiene peor neumático que yo Pero bueno Que viene Riquiardo a por Gasly Que es lo más gracioso de todo Riquiardo que ha adelantado a Albon Viene a por Gasly ahora O sea Te tienes que reír No es muy raro Es muy raro Ya le saca dos segundos Alexander Con un peor coche Con un peor neumático Y más viejo O sea Peor coche Peor neumático Y en peor condición El neumático Increíble A lo mejor es que en el inicio de carrera Estaban bailando Yo que sé Estaban en púrpura ellos O sea En el En el modo este ¿Sabes? Yo que sé Es la única explicación Que podemos encontrar Voy a volver aquí Vale Bueno Hay que esperar Ahora parece que la cosa Está un poco en la mierda Vamos a esperar un poco A ver Gasly hay que recordar Que va a una estrategia Diferente a Albon Una parada más Llega Riquiardo Llega el puto Riquiardo Por Gasly Estoy flipando en colores Centrarse en el ritmo Sí, sí Tú a lo tuyo Tú a lo tuyo Ahí viene La confianza como está Bueno Pues Igual que antes No ha cambiado nada Albon está igual Gasly es verdad Que ha bajado Lo de Gasly No sé por qué No tengo ni idea En qué momento Gasly ha pasado De estar en el puto pico A estar aquí No sé cuándo ha pasado esto La verdad Porque él no ha perdido Muchas posiciones En ningún momento Ahora ha perdido una Claro La va a perder De hecho Pero bueno Esta ya me da igual Mira Alexander Cuidado Mira Alexander Lo que pasa Que Gasly va a parar Ya, ya, ya Prácticamente Vamos, le quedará Tío, lo de Ricciardo ¿Qué es? ¿Qué es esto, tío? Un último push Yo creo que lo voy a parar ya A Gasly, eh Vuelta 28 Sí, sí, sí Vox Bueno, es que Vuelta 28 No es para mí Es para ellos Es mentira eso Tío, los putos dobelos ¿Qué hacen? Ahora Gasly Ahora Ricciardo Se ha relajado, ¿no? ¿O qué pasa? Llega Albon Voy a ponerlo esto en alto Ahora A ver si lo adelanta Está cerca, eh Nada, no está tan cerca Albon que recupere Albon no tiene DRS ¿Por qué no? Vale Pues en esta vuelta paramos, eh En esta vuelta paramos Y ya está Albon no ha pillado el DRS ¿Qué putada? Vamos a decirle que pare Y le ponemos el neumático Blando otra vez Tercer blando Claro, es que esto Solo lo puedes hacer Si tienes tres putos neumáticos Blandos nuevos Es que no hay otra manera De hacerlo Albon, fíjate Es que no termina De echarse encima, eh Bueno, voy a esperar Que Gasly se quite de ahí Y ahora ya con Albon Intentamos adelantar a Ricardo Para dar esta vuelta Vale Vamos a por ello Entra Carlos Se va a ir en el momento Perfecto, eh A Gasly Porque ya viene Albon Creo que además Le va a dar DRS Si no estoy equivocado No se lo ha pillado Yo creo que Es que la detección A ver si lo ha pillado No lo ha pillado Vamos a ver la parada Por favor Una parada buena ahora, eh Necesito Hay que llegar hasta la 43 Con este neumático de Albon Vale, buena parada Bien 2.5 Atravesado el safety car Vale, pero bueno No pasa nada Tráfico Stroll Que ya lo adelantamos antes Podemos adelantarlo otra vez Esto es un undercut a Russell De nuevo, ¿no? En tuyo Calentamos el neumático Russell 60% A ver que está haciendo Russell Ahora Hamilton Hamilton está muy lejos, tío Tío, ¿están doblando A los alpín? Madre mía Vale Vamos a meterle un poquito Aquí a esto Quiero aproximarme A Ricciardo, tío Y esto hay que llevarlo Hasta la 43 Van a parar Prácticamente a la vez Va a poner el último neumático Albon y Gasly Venga, va un poquito más Un poquito más Tengo que pillar a Stroll, eh Como he dicho que el neumático Duro para el Stroll Vamos, que la estrategia Que está haciendo Gasly No se lo puede hacer Casi la cual No, no, no La estrategia de Gasly Es imposible hacerla Si no te piñas en Q1 Porque realmente necesitas Tres blandos nuevos Para hacer esto Si no Vas justo O sea, meter un neumático Usado aquí Ya no es tan buena La estrategia Si haces eso Vale, ya estamos aquí Perfecto Voy a quitar esto Voy a quitar esto Voy a quitarme encima Para pillar el DRS Coño, es que lo de Ricciardo De verdad, eh Es verdad Es verdad que Ricciardo Estaba en el top 10 Creo, eh Lo que pasa que Esto ya es otra cosa Es que ya me ha adelantado, tío Es que Albon estaba Delante de Ricciardo O sea, que creo que La pregunta es ¿A cuántas paradas va a ir, no? Esa es la pregunta Oye, tú, ¿qué es esto? Hay que pillar ese DRS, eh En algún momento ¿Lo va a pillar? Yo creo que Igual sí, eh 0, 0, 8 Albon ha pillado Vale, está adelantando Perfecto Mira, ahí está Russell Joder, Russell, tío Es que es increíble, eh Vale Ahora le voy a meter Implementar Para echarme encima de Russell Albon adelante a Ricciardo Y está adelantando Y hay un doblado Y metemos la carga Y tenemos un bastón amarillo Y ahora quito la carga Y meterlo a implementar Para que soltara a Stroll Perfecto Ok Oye Esta me la voy a guardar Porque es una muy buena miniatura Que el otro día se me olvidó Es una mierda cuando se me olvida Vale Vale Estamos aquí encima Voy a poner la carga otra vez Ahora este hay que adelantarle Esta es la diferencia Entre un piloto que debería ir a una parada Y otro que no Esa es la clave de todo En este momento Bueno, si lo adelanta Oye, pues lo adelantó No pasa nada, eh Pero es verdad que necesito recargar batería ¿Quién coño es este tío? Un doblado otra vez No, 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 no En defensa del gabacho salgo yo ahora, eh En defensa del gabacho salgo yo ahora ¿Qué es esto? No, 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 no No, no Con mi gabacho me meto yo ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué un puto retrasado de coche de color verde que no se quita? Estaba haciendo un carrerón, tío Venga ya, hombre Venga ya, hombre Y se retira A tomar por culo, tío Es que esto es increíble Oye, ¿y esto qué es? Garny se ha retirado Sí, la verdad Y no lo sancionan Al sabor no lo sancionan ¿O qué? Tío, no Fuera coña Me estaba encantando la carrera Estaba siendo muy divertida la de Gasly Con la estrategia, tío Joder Esto es Virtual Safety Car Qué puta mierda, tío Qué puta mierda Hostia, tío Un puto doblado Manda huevos, eh Lo siento por la predicción Tenía pinta que sí, eh La predicción tenía pinta que sí Pero Pero la respuesta es no, la verdad El chino, tío El puto chino Es que creo que sí que íbamos a hacer Íbamos a hacer los dos Los dos en top ten, eh Gasly iba para hacer top ten O sea ¿En qué vuelta estábamos, tío? Podría... No, no puedo parar No puedo parar Vaya mierda, tío Es que encima les viene bien a ellos Porque ellos van a ir a tres Ellos están en la frontera De las tres paradas Y las dos paradas Un puto Virtual Safety Car Venga ya, hombre, tío Venga ya, hombre A todos por culo, tío Puta suerte que tiene esta gente Y el chino no lo han sancionado Estoy flipando Estoy puto flipando, tío Este trozo mierda ¿Cómo no está sancionado? Nada, nada Deja al Virtual 7 años si quieres, eh No pasa nada, eh Y la batería sin estar al 100% Es que esto es una risa, eh Vale, estamos aquí ya Manda huevos, tío Manda huevos, tío No, no, no Enséñame el cartelito De la sanción al chino No quiero ver ese puto cartel Que no me importa una mierda El de resactivado, tío Sanciona al puto chino Vamos a adelantar a este ahora Joder, tío Hostia, allá plof Con el puto carrerón que estaba haciendo, eh Y encima me cuesta mil dinero Arreglar el coche Porque hay un puto chino Que no se quita Cinco segundos le han puesto, ¿sí? A ver, no lo he visto Bueno, espérate, posiciones El chino ¿Dónde sale la sanción, tío? No marca sanción, eh Debería salir sanción No la marca, eh Joder puta, tío Cochino Es que de verdad Ahora me como yo A esto Pero si está sancionado Debería aparecer aquí, eh El rojo La exclamación esta, ¿no? O será otro tipo de sanción A lo mejor Sanción, no sé A lo mejor es que las sanciones De algún tipo No las ponen ahí No lo sé Ah, que la ha hecho en box Cinco segundos No la han puesto, ¿no? Entra Fernando Buah, tío Qué puta mierda, eh Y encima Russell ahora Ha guardado neumático Ahora puede ir a dos Es que yo me cago en todo, tío Qué cerdo, eh Bandera amarilla Sector 2 ¿Otra vez? Cinco segundos Vale, vale Es que no lo he visto Sergio Pérez No, 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 no No, 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 no No me lo puedo creer 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 ¿Habéis visto quién era el Sauer? ¿Por qué no me he dado cuenta? No, no me lo puedo creer ¿Alguien ha visto que Sauer Era el cacho de Sergio Pérez? A ver Qué neumático llevaba Porque este lleva blando Y botas lleva medio Increíble, tío Nada, nada, es increíble esto Nos han tongado El puto Russell Le está dando ahora durísimo al neumático Es que me anda huevo Es que lo estoy viendo Va a ir a dos el cabronazo El puto Sauer otra vez ¿Qué coño? Se ha salido Russell se ha salido Error Error de novato La presión de Alexander Tío, es que no me lo puedo creer todavía Lo que ha pasado, estoy flipando No me puedo creer lo que ha pasado todavía Hamilton está A 3,7 Ese cabrón va a ir a dos paradas Porque es un cerdo Y lo va a hacer Lo va a hacer, tío Y vamos a tener que pelearnos con él en pista No sé muy bien cómo salen las cuentas Pero lo va a hacer Yo tengo que llegar hasta la 43 Lo que hemos dicho Perdón, hasta la 44 No, 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 43 A mí no me salen mucho las cuentas Pero él lo va a hacer Porque es un cerdo, tío Es increíble, tío Grande, José va poniendo el vídeo ahí El vídeo esta tarde El vídeo esta tarde es increíble, tío Es completamente increíble, la verdad H, 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 H ¿Qué ha pasado aquí? Russellbox Pone neumático duro La pregunta es ¿Este tío va hasta el final? Esa es la pregunta Yo voy a entender que sí Yo voy a entender que sí, eh Pero vamos, me parece una cosa Va a tener que conservar mucho, ¿no? Es que si no, ¿cómo lo haces, tío? Si yo estoy Mira, mira mi gráfica Parando en la vuelta 40 Y 4 Llega así Hostia, que son 6 vueltas más, tío No sé, no sé cómo lo hacen, la verdad Pero bueno Luis lo va a hacer también, eh No tengáis ninguna duda Qué puta rabia lo de Gasly, eh Checo tiene algo, ¿no? Un daño Sí, claro Con el puto Sauber habrá sido, ¿no? ¿Hay algún Sauber en el horizonte? Uy, está aquí el chino, eh Cuidado con eso, eh Está el puto chino ahí Nos va a joder, eh Bandera amarilla Hostia, hay que estar atentos a posible safety car, eh Hulkenberg Si sale un safety car ahora Bueno, habría que parar de manual Entra Checo Claramente Hombre, de hecho, si sale un safety car ahora Bueno También les vendría bien a ellos, eh No solo a mí Entra Luis, entra Luis Duros Va hasta el final, eh Va hasta el final Me va a dar mucho asco Pero va a llegar hasta el final, eh Me va a dar muchísimo asco Pero lo va a hacer Pff, ¿qué va a hacer? Irá en azul Es que si no, no lo entiendo Se tiene que sacar de la chistera Cinco vueltas más de Steam Por toda la putísima cara, eh Y Russell se tiene que sacar Siete vueltas más de Steam Por toda la putísima cara Ah, y encima Sortea el tráfico el cabrón, eh Esto significa que Alonso y Russell Bueno, no Alonso nos ha hecho el undercut ya Perdona, pero Alonso va con blandos Alonso no está en este Está jugando a otra cosa, eh Él sí que va a tres paradas El chino tiene daño También habrá sido con el choque con Checo A ver, es muy fácil Si alguno de vosotros se ha fijado En qué neumático llevaba el Sauber Que se ha chocado con Checo Ya tenéis la respuesta Porque el chino va con blandos Y Bottas va con medios, creo Estamos en un intervalo de parada Sí, a ver Estamos en un intervalo de parada Pero la realidad es que después Nanai Un safety car ahora Ahora sí Ahora sería nuestro puto momento, tío Un puto safety car ahora Sería God Lo de Ricciardo me lo podéis explicar Ricciardo, ¿qué hace, tío? Ah, pero Ricciardo tiene que parar Vale, vale Tiene que parar también, sí Luis Perderá tiempo con Fernando Ahí está Ya nos queda menos Él al chino, ¿no? Pues ya está Ahí lo tiene, tío Puto chino de mierda Qué cerdo Ha acabado con la carrera de Gasly Ha tenido suerte Checo, eh De que en su carrera no ha terminado ahí Pero bueno ¡Ricciardo Vox! No me preocupa porque Ha puesto blando Ha puesto blando Es increíble No, no, no Perdón, no es blando, ¿no? Es simplemente que parece que es un blando Pero no lo es Es un blando Es un blando Yo no entiendo nada, eh Esta gente juega a otra cosa Esta gente juega a otra cosa Si este pavo No, este tiene que parar otra vez Es imposible No, no, no Vale, vale Tiene que parar otra vez Seguro No, porque Si ya hace Las 28 vueltas que quedan Las hace con blando Yo ya me pego un tiro en los huevos ¿Vale? Estratégicamente Esto no tiene ningún sentido Vale Guarda partida Pues sí, buena idea Guarda partida La verdad Que la carrera está bastante Bastante bien A pesar de todo Vale Vamos a estirarnos Entra el chino Mira, nos ha hecho un favor Ha entrado el puto chino en boxes Para que no nos lo encontremos en pista, eh Un detalle por su parte Vuelta 43 Vamos a salir detrás de Fernando Pero Fernando tiene que parar Buah Vamos a salir en este puto tren de mierda O sea No son posiciones reales, eh Son pilotos doblados Y cosas Y mierda O sea Buah, chaval No tengo una cosa Eh Nos vamos a comer un mierdón histórico ahí, eh Mira, mira La que están haciendo Yo creo que están perdiendo tanto tiempo Buah, tío Vamos a salir ahí Hostia No quiero salir ahí, eh Tengo un problema, eh No quiero salir ahí, eh ¿Qué hago? ¿Es tiro? Es que Es que si estiro Corro el riesgo de perder la posición con Russell Es que Russell está ahí A ver Una vuelta más Hay que estirar sí o sí Porque es la 44 Estamos en la 43 Esto es mentira Porque eso es first up Pero no es nosotros ¿Yo estoy doblado? Yo todavía no estoy doblado Pero me van a doblar ya Ahora estamos en la 44 Alarga una más A ver Todavía puedo alargar una más Pero es que La putada es Russell, eh Russell nos gana la partida, eh Hay que parar Es que si no paro Si no paro Me como una mierda Russell Russell ¿Cómo coño va a llegar al final Russell, tío? Lo tienen que explicar a mí esto A ver A ver, Russell Ya está aquí Yo con salir delante de Rikiardo Creo que sí Yo creo que delante de Rikiardo salgo, tío Yo creo que delante de Rikiardo salgo, eh Que coño le sacaba 10 segundos a Rikiardo, eh Lo que pasa es que Rikiardo va con blandos Nuevos Entonces, claro Eso... Uf Entra Albon Vamos a rezar la parada Que no sea mala, por favor Eso es lo primero Sí, Coli El choque de Checo ha sido con el Chino Porque el Chino es un hijoputa De los que no quedan, tío A mí me ha tocado los cojones, eh Porque Gasly iba a puntuar Tenía toda la puta pinta, tío Buena parada, vale Bueno, 2,9 No es brillante, pero por lo menos no No es un error Hemos salido detrás de Rikiardo Cago en la puta Bueno, pero he salido delante del tren este de mierda Que es el que me daba un poco de miedo Lo que pasa es que ahora Rikiardo otra vez hay que adelantarlo Bueno, Rikiardo tiene que parar, eh Sí, Rikiardo tiene que parar Russell, tengo mis dudas, yo creo que también No, Russell no va a parar Hamilton es el que tengo todavía las dudas No, perdón, es Russell que paró antes Sí, sí, perdón, perdón Vamos a rezar para que los doblados se quiten bien, eh Por favor, ¿quién eres? Aparta del puto camino Otro accidente por doblado no quiero, eh ¿Te puedes quitar? Eres puto retrasado, tío Es que, es que, es que, es que O poner a Ocon, tío Vale Dos y medio con Rikiardo Eh, tres con Razer Están en de Razer Yo creo que lo puedo pillar Voy a bajarla por dos Ahora, eh, claro Esto hay que conservarlo, eh Bueno, conservarlo Es que fíjate, no sé ¿Llegará bien? Dos punto cinco Vale, está ya la temperatura bien Rikiardo me da igual Porque digo, ya tiene que parar, eh No me voy a calentar con Rikiardo Pero Razer me da miedo, tío Razer me da miedo Voy a poner esto en estándar Hombre, me conviene echarme encima Para pillar de RS Más que nada, para eso Vamos a intentarlo Sí, sí, era el Zenutrio Lo he comprobado Me he cagado en su puta madre Cuarenta veces en mi cabeza No lo he dicho Pero lo he hecho Tampoco nos ha molestado tanto Realmente el Zenutrio Pero el chino sí El chino ha sido dramático, tío Vamos, literal El chino nos ha costado la carrera Con Gasly Vale, pilla el de RS Perfecto ¿Qué hacemos aquí? ¿Le digo que adelanto? Sí, se lo voy a decir, eh Ah, lo tiene también el de RS Mierda Eh, ¿qué hago? Renta adelantarlo Porque si le adelanto a él Le sigo pillando el de RS a Richard No lo sé Ojo No puede Esta zona es que es jodida para adelantar, eh Pero yo me fío Y no sé En este juego hay veces que pasan cosas raras Así que por si acaso lo voy a mantener Cuidado, eh, cuidado, eh Entra, Carlos Muy cerca ahora, eh Ojo Ah, le ha cerrado muy bien ahí No, 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 no Ojo, eh Igual no tiene DRS Ricciardo ahora, eh No tiene DRS Degradación de Russell Va a estar ahí ahí, eh Este desgraciado No tiene DRS, en teoría No lo tiene, no lo tiene Bien, bien, bien Yo no tengo batería Esa es la putada, eh Es que he gastado todo antes Intentando tal Intentando adelantarle Y no he podido Recupero Aquí hay otro tío delante ¿Quién es, eh? No, pero no sé Es un... Cuidado, eh ¿Quién es? ¿Quién es? Socorro, eh Botas Es Botas Vale, es Botas Pero yo no me fío, eh Es el bueno de Valtteri Pero... ¿Lo ha adelantado ya? Ese puto chino Se se aburría, ¿no? Sí Nada, pero yo No he visto algo parecido En mi vida, eh O sea, lo del chino ha sido Una cosa es que un doblado Te moleste un poco Pero provocar un accidente, tío Se han pasado siete pueblos, tío Completamente... Bandera amarilla Venga, ya, hombre Vierta a sefticar Es que... Venga, tío Más ayudas a la gente que... Más ayudas a la gente Que puede ir a una parada menos Tío, joder Vaya mala suerte que tenemos, eh ¿Qué ha hecho Hulk Hembert? Décimoséptimo, Nico, eh Buah, es literal Lo que ha hecho Gasly en la quali, eh Qué mal esta carrera, eh Mira que la estábamos haciendo muy bien A nivel... Entra Fernando Se ha encontrado un virtual Entra Fernando Bueno, Fernando creo que De todos modos tampoco era... Se haga el virtual Es que, qué mala suerte estamos teniendo La verdad Lo mantengo esto en media ¿Hay DRS ahora? Sí, ¿no? Vale, hay DRS Yo creo que sí El timing nos ha venido bien Opa Yo creo que ahora lo adelantamos Con bastante facilidad En teoría, ¿no? Abre el DRS Tienes que adelantarlo No me jodas, eh Vale Lo adelanta Sí Mento la carga Hay que ir a por Russell ahora, eh Y después de Russell La putada es que Claro, está Hamilton Pero el tema es que yo creo que Hamilton Por implementar Yo creo que el Hamilton Claro, pues Todas estas ayuditas de De safety car y mierdas Las han venido muy bien Para gestionar neumático, tío Va a llegar al final Con este neumático seguro Ese es el problema Tengo mucho mejor neumático Que Russell, eh A pesar de todo Voy a intentar llegar a él Corre, eh Alonso medio Sí, Alonso medio Porque va hasta el final, claro Ponerlando era demasiado Hombre, quedan todavía 17 vueltas Bueno, cuando él ha parado Quedaban 19 Vale Un momento Pausate ahora Pausate ahora un segundo Porque aquí ¿Para qué vamos a adelantar? Bandera amarilla Oye, de verdad ¿Otro virtual? No, vale Este yo creo que Está teniendo que ir lentito Para gestionar cosas, eh Sarian Así que nos viene Bastante bien eso Bueno, que no se me escape Eso es lo primero Está teniendo Yo creo que ir en azul Hay que aprovechar Y adelantarle ahora, eh Ahora que podemos Que estamos yendo más rápido Hay que aprovechar Carga Yo creo que lo puedo adelantar En carga Ahora tiene otro DRS A ver, media Sube la moral Otra, vale, aquí Y ahora Una vuelta A puto full Nos lo podemos permitir Porque también nosotros Con tanto virtual Tenemos un poquito de margen También para tirar Para soltarlo Voy a por Luis, eh Es que la diferencia De neumático con Luis Es tan baja, tío Fíjate, Luis, eh Tiene 70% Y yo tengo 80% 10% A ver, que no está mal Pero Pero claro Vamos a apretarle ahí 2,9, eh Uff Ya, igual llegamos, eh Lo que pasa es que El final de carrera Va a estar bien disputado Con él Me gasto toda la puta batería 2,7 Nada Recortarle eso a Hamilton Va a ser muy jodido Nada, ahora nos habrá 3 Lo de siempre Hamilton al final Siempre juega con nosotros Es muy desgraciado, tío 3,3 Entra Pérez Nada, Pérez Nos da igual A ver cómo llega La única que podemos hacer Es jugar con La ventaja de neumático Al final Pero yo creo que No va a ser suficiente eso Russell está cayendo Muchísimo Camilton se mantiene Bueno, le hemos quitado Alguna décima No creo que podamos, eh Pero bueno Nunca se sabe En el final de carrera Que puede pasar Russell yo creo Que está cayendo tanto Porque está gestionando Neumáticos a muerte Sí, sí Porque lo está Lo está equiparando Con Hamilton Poco a poco, eh La degradación Está recortando aquí Un poco, eh Está bien, está bien 13 para el final En el peor de los casos Yo creo que quedaremos octavos Que está bastante bien Y en el mejor de los casos Séptimo Que, bueno No lo descarto Pero Es complicado Mira, de repente Le aprietan Ah, le está apretando, tío Qué asco Puto Luis Pero le está apretando O es que el puto chino Me ha molestado otra vez, tío Pueden ser las dos Cinco segundos Es muy raro, eh Cinco segundos de repente Huele a caca eso, eh Puto chino Es que no se le puede dejar solo, eh Ah, yo creo que ni de coña Vamos a ver Cómo evoluciona la degradación Pero vamos Esto tiene Pinta Ahí tiene tráfico Luis A ver cómo lo sortea Bastante gente ahí Está Ogre Ojo, eh Cuidado, eh Se echa encima El Albon Mira, mira, mira Aquí está Ogre Le va a pillar de res No me lo puedo creer Luis Vaya flor en el culo, tío Bueno, a lo mejor no lo ha pillado Espérate A ver si por lo menos le molesta No, no creo Uno seis, eh Fíjate Nos van a doblar otra vez No, pero no nos van a doblar, eh Otra vez, yo creo Están delante Otro de res Es que manda huevos, eh Y a ver A ver cómo se Iba a decir A ver cómo se me quita a mí Oye, buena forma de quitarse La verdad Bastante guapa 54% Se ha puesto nervioso, eh Over Ah, 3,2 Otra vez, tío Hay más tráfico por delante Nada Un poquito de rojo Hay que darle un susto, ¿no? Ha que darle algún susto a este Al puto Luis A ver si le recorto algo Como entran de res Triunfazo máximo Un poquito de gasolina Unos seis, eh Llego, 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 llego Si llego Si llego Cuidado, eh Es el momento Más que nada Porque si consigo meterme en zona Lo voy a reventar, eh O sea, le voy a pillar Me voy a enganchar al de res Hay que hacerlo, hay que hacerlo Hay que hacerlo Esta vuelta es necesaria Hacerle esto, eh Venga, vamos Si, claro, claro Que me han doblado Exacto, vale, vale Es el comentario antiguo Es que me han doblado O sea, han salido delante Vale, ahora sí, eh Ahora sí Ahora sí Píale el DRS Recargamos un poquito todo Y a competir contra él Hasta el final, eh Tenemos unas cuantas vueltas Por delante Mejor Un poquito de mejor neumático Sí, sí La gasolina ahora Aprovecho para Para gestionarla Eh, 54 versus 44 No está nada mal, eh Bueno, 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 bueno Luis No quiero que lo adelantara Al mismo, tío Lo baja Voy a aprovechar Para recuperar Un poquito esto No lo puedo dejar ir mucho, eh Tengo las de ganar Yo creo, eh Tengo las de ganar, eh Yo creo que sí, eh Su neumático es peor Tenemos un potencial Séptimo por delante Oye, por cierto Las reparaciones del coche Que las paga el puto Sauer, eh El puto Chino las va a pagar Ahora tengo que pagar yo Debo gastar yo Putos millones Porque un retarder No se quita de De, de, de O sea, de No se deja de doblar, ¿sabes? Anda, cojones Está apretando, eh Le está apretando, eh Pero no sé con qué le está apretando Porque el neumático no tiene, tampoco Le estoy obligando a apretar Parece Vale Le estoy obligando a apretar Porque parece que el sector 3 Lo ha hecho a fuego, eh Yo intento aquí aprovechar Para mantenerme Ok Si, si no, no Le está apretando Ahora ya Uf, creo que le va a costar, eh A Luis Le va a costar bastante ¿Qué le ha pasado a Gasly? Madre mía, como te lo cuento ¿Cómo contar qué le ha pasado a Gasly? En resumen, sí Fue el puto El Wanjuzu Le ha parecido buenísima idea En no apartarse Estando doblado Y le ha parecido buenísima idea Pues Lo que viene a ser Chocarse con Gasly Eso es lo que ha pasado En resumidas cuentas Oye Nos parece como poético Después de muchas carreras En las cuales Hamilton Nos ha manejado como un juguete ¿Poder destrozarlo ahora? Estamos jugando con él Lo estoy humillando En este momento a Luis Hay que tener cuidado Que estamos doblados, eh Estamos doblados Lo que significa que Tenemos una vuelta menos Voy a cargar Voy a cargar por última vez En esta vuelta Y en la siguiente Lo perforo Bueno Antes que perforarlo Lo ha atravesado Que está bastante guapo, eh También Cuando le voy a atacar ya No va a tener El capacidad de contraataque No va a tener neumático Estoy jugando con Luis Lo que tantas veces Hace con nosotros Es el cerdo, eh Por fin lo puedo hacer yo con él Sí, sí Tú gestiona neumático Sí, sí, sí Voy a por ti ahora Se viene, eh Buah, es que va sin neumático, tío Va completamente sin neumático, eh No me puedo aguantar Voy a por él Voy a por él Lo voy a adelantar en carga Eso va a empezar Creo O sea, en carga Neutro Eso es Meto la carga en uso Y ahora Meto a implementar Y meto a implementar Por misión de los huevos Incluso te meto un naranja Pues porque sí Y ahora sígueme, Luis Sígueme Sígueme Grande, Alexander Guau, eh Qué pena Porque esto era un puto Carrerón para Anticheleto Para Gasly también, eh Gasly va a tener Su momento de gloria Adelantamos a Luis Ahora hay que asegurarse De que no nos siga O sea, de que no nos pille de res, eh No lo está haciendo de momento Parece que no puede Uy, cuidado Nos aguanta ahí un poco Vuelta final Para Verstappen Y también para nosotros Por supuesto Porque estamos doblados No me gusta esta gasolina Neutro, eh No me gusta nada eso, eh No me gusta nada eso Voy a poner esto En conservar Esto Oye, el puto Luis No, a ver Ya no puede Ya no puede No me gusta tenerlo Ya no puede adelantar No tiene más sitio Lo siento por él Pero es que ya no No quedan más sitios Para adelantar Ya está en verde Vale, perfecto Pues nada Lo va a conseguir Alexander Lo va a conseguir 2,2 Una vez más, eh Carrileando el equipo Aunque es verdad que hoy La verdad es que hoy Ha sido una pena lo de Gasol Un puto chino, tío Una pena, eh Gana Verstappen la carrera Qué sorpresa No Y Alexander con una buena estrategia La verdad es que bastante bien Ahí está Bien, Alexander Muy bien Séptima posición Lo que vienen a ser 6 puntos Qué lástima, tío El puto Gasly, eh O sea, no ha sido su culpa Pero que Wow G. Albon Grande Grande, Alexander El equipo ha estado Esperando pacientemente Y ahí vemos lo mucho Que esto significa Para todos y cada uno Hostia, cuántos días Me va a costar El accidente, tío Es que se ha cargado el coche También Esa es la putada Vamos a ver ahora Cuántas piezas se ha cargado Porque encima Le había puesto El fondo plano nuevo El chasis nuevo Creo que también lo tenía ya Es como Una carrera un poco plof O sea, bien Pero al mismo tiempo En plan Joder ¿No? Landito Mira, mira A ver, hombre Ya para celebrar así Un séptimo Creo que no estamos, eh En la última carrera Casi hacemos podio Un cuarto Buen resultado, eh Pero Hostia, para celebrar así Yo creo que ya Ahora veremos Cuántas piezas han roto Pero tengo miedo De verlos Por el dinero Que nos va a costar Es que Me gustaría ver El dato De cuánto dinero Nos ha costado Gasly en accidentes Aunque este no ha sido Su culpa Pero bueno Igualmente El global Qué cerdo Pilotos Adelantado Alba una Russell En pilotos Y se pone a uno De Hamilton Wow, tío Cómo está Cómo está Carrileando El puto Alexander Es increíble Constructores Oye, yo te digo una cosa Yo esto empiezo a creérmelo Un poco, eh Empiezo a creerme esto, eh Y eso que han tenido Una parada de mierda Fueron cuatro segundos O sea, perdimos dos segundos No perdimos más Y encima este dinero Que lo iba a conseguir Tío, no me lo puedo creer Es que es increíble Joder, tío Es increíble ¿Qué es esto? Análisis de media temporada Posición objetivo sexta Posición actual quinto Oye, vamos bien Vamos bien Vamos bien Y me dan un millón y medio Bien, bien Eso sí que me gusta Aunque va a tener que ir Para reparar a Gasly Pero bueno Así funciona Es que ya verás Ya verás Ya verás El chasis se lo ha cargado, tío Y me cago Y el alerón delantero también Creo que eso tengo un repuesto A ver Joder, tío Me cago en la puta Vale, no Chasis tengo repuesto Por suerte Alerón delantero Tengo Suertudo Suertudo Hay un alerón delantero Nuevo O sea, que va a llegar en breves Y por tanto No vamos a tener que fabricar Un repuesto para el anterior Vale Bueno, me sirve Me sirve Me sirve Ok Bueno, pues nada Todo correcto Todo correcto Dentro de lo incorrecto Porque madre mía, tío Qué puta lástima Pero bueno Dentro de lo malo No ha estado mal Sobre escribimos datos Y oye, pues es lo que hay A veces pasan estas cosas Es verdad que es un poco injusto La verdad Porque ha sido No ha sido un fallo de Gasly Pero bueno Paso Y punto Así que Esperemos que en el siguiente Nos vaya un poquito mejor Por mi parte Esto es todo En este directo de Fino Manager Espero que hayáis disfrutado Que hayáis pasado un buen rato De carreritas aquí en el canal Y nada Tenéis en el comentario fijado El vídeo de hoy de YouTube Un vídeo Que si me dejáis Os explico un poco Es un vídeo de Automovilista 2 En el cual Hay un mod Que crea un modo carrera Porque hay una aplicación externa Que te crea el modo carrera De Automovilista 2 Os recomiendo verlo Está muy bien Yo me lo he pasado súper bien Y de hecho Me gustaría seguir jugándolo Porque está muy Pero que muy bien De hecho Si tenéis Automovilista 2 De verdad que os recomiendo Probarlo Porque está muy guapo Y si no tenéis Automovilista 2 Instant Gaming Seis pavos O sea entráis con mi enlace Y me hacéis un favor Ponéis que ahí está ¿Vale? O sea Seis pavos automovilista 2 Es una puta ganga Lo compráis Si lo tenéis ya Lo abrís Os descargáis la aplicación Y podéis hacer el modo carrera Y está de verdad Muy top Si queréis ver más información En el vídeo Lo tenéis todo ¿Vale? Así que nada Lo dicho Que nada Que vaya muy bien Gracias por pasaros una tarde más Y os dejo con el vídeo Hasta la próxima amigos Un saludito Que vaya muy bien El resto del fin de Y que tengamos un buen Gran premio de De Estados Unidos Un saludo Hasta luego